¿Por qué tendría que arrancar si no he hecho nada malo? ¿Por qué tendría que arrancar si no he hecho nada malo? Yo creo que esa cuestión de arrancar es si te metiste con las organizaciones porque te van a llevar preso, pero si no he hecho nada solamente me he mandado algunas cagadas, dejar pasar unos tipos problemas del trabajo ¿Pero por qué quieren que confisque? Oh, conchetumar, el chat conchetumar Me tienen cansado, cabrón, de verdad ¿Por qué? Dígame una buena razón para confiscar si no debería... ¿Por qué huir del país? Dime esa hueá A ver Carlos Plaza conchetumar, ¿por qué? Coca de piña, ¿por qué? A ver, dame una buena explicación conchetumar No voy a jugar más hasta que esos dos culiados me respondan por qué A ver Responde, pajarón culiado, al toque Responde Qué hueá, chaval, ¿por qué tengo que arrancar en el país? ¡Samos, culiados! Dime, Carlos Plaza conchetumar ¡Dime! ¡Dime, Carlos Plaza! Pensé que quería ir con la familia No se enoje Pero... ¡Eh, ven, chico, te quería ir con la familia! ¡Oh, conchetumar, cállate! ¡Ja, ja, 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 ja! Un mes lindo El hilo Jugaban golf Hilos Llevaban los palos Y las chupas de pijo ¿Qué tal te ToniTú? No 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 Es la No 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 hay un niño ahi hay un niño ahi hay un niño ahi me agarro amigos me voy no la tiene agarra la tiene agarra sueltala bueno muchachos vamonos adios muchas gracias lo siento vamos a tener que reportar esto a nuestro jefe perdimos a una compañera se la llevaron a horca lo vi todo la mirada ahi en el piso me tienen que tomar foto le dejamos un fantasma mas le dejamos un fantasma mas le dejamos un fantasma mas pudieron atrapar al fantasma? no se le sumo un amigo le dejamos mas fuimos a ver un fantasma la señora la señora va a estar furiosa con nuestro servicios ay le voy a mirar la cancha una vez le voy a mirar la cancha una vez y y aquí´is losED me sierpa la cancha R.J.E R.J.E Si de este lado... R.J.E Mira, espere pa 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 pa. Ah, pero mira, estáis poniendo el factor D.Felado. R.J.E Que ya lo descontaste, por ahí vamos a la final, pato. R.J.E Ah, pero eso cambia las cosas. R.J.E Pero si ya no íbamos a la final, el D.Felado está... R.J.E De hecho, te toca a ti, pero no hay contra el D.Felado ahora. R.J.E Pato, vos estáis buscándote los combos? Los hicos, con chetumare y queréis que te va a hacer el toque. ¡Ah! Pero si vos no entendí lo que es el X o el que no entiendas ¡Todo volado, conchetumare! En especial a Borrea, como en los hijos, luego me parece que le faltó dosis ¡Ah, con una c***! Un hueón llega y dice, viste que salió el nuevo Amnesia. ¡Oy, conchetumare, hueón! ¡Oy, hueón! Es que es que alguien le diga algo al mongolo culiao, hueón, si el hueón No ve que venimos jugando a Amnesia hace dos días por la previa que viene ese juego Que mañana sale, que ya está todo listo, el stream es mañana Está en el título de la hueá, dice, haciendo la previa para Amnesia Revir Y el conchetumare viene y dice, ahhh, creyendo con los coques ¡Ahhh, hueón, no! ¡Ahhh, hueón, no! ¡Ahhh, de no, no había ido igual, es de no, no había ido ¡Ja ja 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 ha ¡Eso de win-win, tu! 2X A Braulio, le dieron, por el ano. Y a Jorge, le dieron palta. ¡Mala tu-! A ver, a ver, a mi mano. A ver, a ver, a ver, a ver. A ver, a ver, a ver. Estamos haciendo una fogata por la comisaría, como siempre los survivors siempre hacen una fogata, no sé por qué. Pero tenemos finalmente el parche del que habíamos estado hablando estas semanas. Del que habíamos estado hablando estas semanas. Y justo que terminamos el Resident la semana pasada. Así que nos cae como anillo al dedo, señores. Como anillo al dedo. Está mamadísimo. Nos van a agarrar con bolsillo. Menos mal que le pusieron un lanzallama o un lanzamisil a esta hueá porque dice que estaría broken. Pero vamos a estar leyendo los atributos tanto de los survivors como de Nemesis. Y después nos van a mandar una partidita con Nemesis. Y el resto vamos a jugar de survival, ¿vale? Por ahí los probando. Señor Cabo Curacao, muchas gracias por sus 100 estrellas. Primeras estrellitas de la night. ¿Cómo desactivo los subtítulos? La otra vez me di cuenta. No sé cómo desactivarlo porque yo no soy el juego en que ve los streamos. Habrá un botón ahí, supongo. Pero la otra vez me di cuenta que estaban subtitulados. En vivo y en directo. O sea, ¿cuántas de las palabras el traductor le achunta a las hueás que hablo? No sé cómo desactivarlo. ¡Stars! ¡Stars es lo que tienen que mandar ustedes! Aparte de Stars de Resident Evil, Stars es como la analogía. Todo calzó para este momento, ¿cachai? En la ruedita de configuración, los subtítulos. Ah, ya. Dice, subtítulo automático, desactivado, activado. Ahí está. Ahí el Vito tiene el tip. Anda a poner la placa, concha. Eso ahí se terminó, weón. Ya terminó ese juego. Basta de ese juego. Lo dimos vuelta, lo dimos vuelta hasta las 5 de la puta mañana. Gracias, voy a empezar la revolución de estrellitas. Me voy a mutear Vito igual. Después tengo que buscar, ¿no? Está bien. Está gritándole en todas las orejas al Vito, weón. El loco está ahí en disco, no me había dado cuenta. Traduce de pana, ¿sí? Lo hace bien, weón. ¿Habrán zombies en la comisaría? No sé si mapa nuevo no estoy seguro si hay. Deberían haber puesto. O sea, yo creo que es un update grande igual. Así que debería ser, técnicamente podría ser la comisaría el mapa nuevo. Pero me puse a leer delante, así como a la rapidita, las cosas de Nemesis. Y hay unas sorpresas por ahí. Hay unas sorpresas por ahí. Así que las vamos a leer a continuación. Muchas gracias a la María José San Martín que nos mandó 100 estrellitas. A la Cami Castro que nos manda 100 estrellitas también, que dice buena profe. Fue bien Pizarro que nos mandó 100. Y al Israel Monsalves que nos mandó 50. Y al cabo curazado. Profe, es exquisito. Muchas gracias. Muchas gracias. Hay que cambiar mi ángulo de la cámara porque no me beneficiaba la ropa. Este es mi ángulo. Aquí me siento bien. El nuevo mapa es el de la comisaría, profe. ¿Así? ¿Así? Vamos a ver si nos toca. Porque ya saben que para el tema de los mapas. Bueno, uno puede jugar con el Survivor o con los Survivor. Porque hay dos. O con el asesino. Pero el mapa tenéis que tirar una ofrenda. Ojalá que la hayas sacado y de nosotros la tire por ahí. Hola Pia, ¿cómo te va? Si no es por Instagram, no sabía que estabas streameando. Oye, si les tengo que avisar a los güeyes por Instagram. Porque los conches humanos son capaces de darle un clic a la web de página que estamos streameando. Un clic, así. Clic, campana, cualquier cosa. Profe, quiero puro depositarle mi dinero luego. Dale pocos, Krishna. Aquí estoy. Lo recibo. Lo recibo en el pecho. Les dije que era Nemesis desde un comienzo. Bueno, sí, era lo más icónico en realidad de Resident. Para mí es Nemesis. Así como en los Survivor tenemos a... Los más icónicos también. Este no, pero nadie conoce a Kate Winslet. Pero tenemos aquí a... Bueno, esa es la de la otra, ¿cierto? La de Cheryl Mason. Pero no venimos a verla a ella, sino que venimos a ver a don Leon S. Kennedy. Aquí está. Tal cual o no, ¿no? Yo lo recuerdo igual. Lo recuerdo así, pero... Calcao. Calcao. ¿Cuántas fachas vamos a tirar arrancando al vecino con Leon? Un montón. Y además tenemos también... Ah, ¿dónde está? Jill Valentine. Ahí estamos. Listo para este nuevo parche. Dimitrescu hubiera estado genial. Sí, pero es que Dimitrescu la tendría... No se podría meter a las puertas. Aquí tendría su habilidad, sería agacharse. Te voy a pegarte un centón en el hocico. Leon y Jill están de Survivors, entonces. Y tenemos, por el otro lado, tenemos al señor... En los asesinos. Tenemos al señor Nemesis. ¿Dónde está? Vamos a cambiar esto. ¿Hay una forma de cambiarla de una vez? No, no, no. Si no, no puedo culiar ni los juegos. Ahí está. Envuelto... En bolsa de basura, el culiao. Con un AC4 en el pecho por algún motivo. Pero ahí está. Nemesis. Vamos a proceder rápidamente, muchachos. A leer las habilidades para ponernos a jugar. Espera. Está fantástico. Bien logrado los personajes igual. ¿Qué habilidades tienen? Vamos a verlo ahora. A ver. Dice... Primero, el poder. Virus T. Un virus que provoca mutaciones extremas y puede contagiar a otros. Los efectos secundarios incluyen una mayor agresividad y fuerza. Va a ser, según lo que estuve cachando, es como que puede ir progresando en nivel la wea. Como, por ejemplo, Michael Myers que puede ir revolucionando. Una onda de esas. Ataque especial. Dice, golpe de tentáculo. Qué bueno que no le pusieron un lanzallamas. Sigo agradeciendo eso porque hubiera estado bastante roto. Golpe de tentáculo. Dice, mantén presionado el botón de poder para cargar un ataque. Una vez cargado, presione el botón de ataque para desatar el golpe de tentáculo. Al golpear a un superviviente con un golpe de tentáculo, le inflige el efecto de estado contaminado. Y aumenta tu tiempo de mutación. Si un superviviente ya está contaminado, golpe de tentáculo perjudicará su salud. O sea, como la vomitona. Le vomita y lo deja infectado. Y se le vuelve a pegar. Y eso aumenta tu tiempo de mutación. Y se le vuelve a pegar, ya le quita un estado de salud. Dice, los sobrevivientes pueden curar la contaminación al usar una vacuna que se encuentre en las cajas de provisiones en ellos mismos y en otros sobrevivientes. Esa parte delante no la entendí. O sea, hay vacunas. Dice, la cantidad de vacunas es limitada. Después de usar una vacuna, la ubicación del sobreviviente será revelada por el instinto del asesino. Pero que se encuentren las cajas de provisiones en ellos mismos y en otros sobrevivientes. ¿Será que cada uno tiene una jeringa si te toca Nemesis? No lo entiendo bien. Las cajas de provisiones no creo que sean las cajas, los cofres que hay en el mapa. Lo vamos a ir viendo, vamos a ir aprendiendo a poco. Una Pfizer, sí. Una vacuna Pfizer. Esa es Fanny y Alejandra con 85 estrellitas. Así que me dice que tenga una linda semana. Muchas gracias, Fanny. Jorge Pinto mandó 99 estrellitas. Dice, hola profe, estrellitas de cortesía de responder encuestas de Google. Cacha. Free estrellitas. Julio Ojeda mandó 100 estrellas también. Y la María José San Martín mandó 100 estrellas. Gracias. Dice, velocidad de mutación. Tu poder se expande a medida que aumenta tu velocidad de mutación. Con velocidad de mutación 2 aumenta el alcance del golpe de tentáculo. Con velocidad de mutación 3 el golpe de tentáculo puede destruir tarimas y muros rompibles. El icono del virus T muestra el nivel actual de la velocidad de mutación. Recordemos que velocidad de mutación vamos juntando cuando le damos a blazos con el látigo a un survivor. Que ahí lo envenenamos. Y sube nuestra velocidad de mutación y eso va por niveles 2 y 3. O sea, 1, 2 y 3. En el segundo tenemos el tentáculo más largo. Y en el tercero podemos ya romper pales y paredes. Enemigo especial. Zombies. Esta weá... Esta weá... Cualquier cosa. Cuando un zombie ataca a un sobreviviente le inflige el efecto contaminado. Si el sobreviviente ya está contaminado empeora su salud. O sea, aparte del Nemesis van a haber zombies rondando por ahí. Estamos todos locos esta weá de verdad recién... Dentro... Dentro de Dead by Daylight. Es lo que decimos todos. Los zombies pueden destruirse con golpe de tentáculo para aumentar tu velocidad de mutación. O sea, yo puedo farmear los mismos zombies para subir mi velocidad de mutación. Y los sobrevivientes pueden destruirlos con tarimas. O sea, hay que pegarle un pal a un zombie para ahorrarlo. Ahora... Vamos a tener que ver porque estamos puros especulando pero estamos a nada. No es como que nos estemos leyendo el parche que sale el próximo mes. Ahora dos clics y empezamos a jugar. Así que lo vamos a ir averiguando. Eh... Dice... Pueden destruir con las tarimas. Los zombies destruidos reaparecen después de un corto tiempo. U-Yu-Yui. U-Yu-Yui. Pero son lentos los zombies. Vamos a ver. Poderes. Más conocida como Perks en realidad. Perseguidos letales. Este es muy simple. Te diseñan para rastrear y eliminar objetivos. Al inicio de la partida las auras de los sobrevivientes se regalarán para ti por 5 segundos. O sea, el buen va a ir directo hacia donde estamos. Igual está buena esa. Como para saber dónde parten los survivors. Si parten todos juntos. Los caminos que toman. Además que al principio de una partida los survivors no saben contra qué asesinos están. Entonces muchas veces uno se pone a reparar nomás y van a saber tu ubicación. Histeria. ¿Sabes cómo maltratar a alguien del equipo para aterrar a los demás? Cuando hieras a un sobreviviente cuya salud está completa con un ataque básico. O sea, no con el latiguito. Los sobrevivientes heridos reciben el efecto de estado de inconsciencia por 20 segundos. Cuando hieras a un sobreviviente cuya salud está completa con un ataque básico. Los sobrevivientes heridos reciben el efecto de estado de inconsciencia por 20 segundos. Ya, o sea, si le pegáis todo el resto que estén heridos. Si le pegas a un tipo que esté completo con un básico quedan inconscientes por 20 minutos. 20 segundos. O sea, 20 minutos. Tú mueres la muerte. Termina la partida. Erupción. El parásito te otorga la inteligencia y los sentidos para poner una trampa. Luego de bater a un generador su aura se resalta en amarillo. Al causar el estado agonizante de un sobreviviente con un ataque básico. Todos los generadores afectados explotan y pierden un progreso de 6% y desaparecen sus auras. Todo sobreviviente que esté reparando un generador grita cuando explota y sufre el efecto de estado de incapacitación por 10 segundos. Los estados, yo no me lo sé bien. Aquí deberían poner los estados así como a poner el mouse encima y decir lo que te dicen. Porque siempre me confundo con inconsciencia, con incapacitación. No sé cuál es cuál, weón. Tiene 90 segundos de delay. Bueno, en resumen, todos los generadores que vayas pateando quedan con un aura amarilla y una vez que le pego un básico a un survivor y lo deje en el piso, todos estallan y además gritan los sobrevivientes y lo están reparando. Y baja 6 segundos. Y además quedan con 10 segundos de un debuff que no estoy muy seguro cuál es. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Voy a echarle una mirada a los survivors. A ver, ¿no? No sé si culiao apresa que le gusta dar latigazos. Así nomás. Así nomás. Y ahora allí el primero. ¿Qué pasa? Con chetumare, ¿qué pasa? A ver. Ya rompí el agua de teléfono, weón. No se rompió. O sea, no se rompió más del... Ya lo rompí una vez. Sí. Está atrizada, weón. No la pantalla. Jill. Ya. Dice, contramedida. Sabes cómo resistir a un enemigo más fuerte que tú y para lograrlo cazas y atacas lo que le da ventaja. Purificas totem 20% más rápido. Uy, esta me sirve con mi perk favorita, ¿eh? Purificas totem 20% más rápido. Luego de purificar un totem, ves el aura del totem que esté más lejos de ti por 2 segundos. Y recibes una modificación de velocidad acumulable de 20% para purificar totems por el resto de la partida. Uy, eso me viene re bien con la de sacar totems y meterse al armario. Mañana nueva meta para celular nuevo. No, vaciamelo aquí, tío, ¿eh? Esperá. Sí, sí, sí. Chucha la hueá. Se prende la hueá. No se da ni una hueá. Pero, mire. Dejá. 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 Limpiarlo un poco. ¿Está tapado en huellas digitales? Ahí está, triste, se vea, ¿no? Mira, ahí está. Cacha. Se me cayó en la baldosis. Primera vez que se me quiebra un celular. Pero, solo por atrás, ¿eh? Por delante no me pasó nada, así que estamos bien. Vamos, ok. Resurgimiento. Resurgimiento. Te has recuperado de las peores adversidades y lo harás de nuevo. Recibe 40% de curación inmediatamente luego de descuelgarte o que te descuelguen. ¿Qué? Uh, me gusta. Para los buenos que van con... Bueno, esto está combinable con... ¿Cómo se llama la hueá? Vocación. No, no me acuerdo los nombres de la vida. Pero sé que al descolgar leí a alguien muy rápido. Está bueno. Que un compañero vaya con eso. Y... Nosotros vamos con esta. Copiando la hueá digital del profe. Mina cegadora. Contra cannicero chapucero. Eh... Bueno, también. Que es perk de asesino eso. Contra lo conseguiremos. Gracias, Bastián. Contra lo conseguiremos. Que es la... Cuando un compañero te descuelga. Si tu compañero va con eso y tú vas con esto... Bueno, te generan la velocidad de lo que te descuelga y te generan de una. Mina cegadora. Dice. Encuentra la manera de contraatacar incluso cuando el combate frente a frente no es una opción. Mina cegadora se activa tras completar un progreso de reparación de... Un progreso de reparación de generadores equivalente al 66%. Un progreso de reparación de generadores equivalente al 66%. O sea, entre varios generadores puedes hacer el 66% de un generador y se te activa. Tras reparar un generador por al menos 3 segundos. Presiona el botón de la habilidad para instalar una trampa que estará activa durante 35 segundos. El aura de los generadores afectados se revelará a todos los supervivientes con un aura amarilla. Solo puede haber una trampa en cada generador. Cuando un asesino patea al generador con una trampa, ésta explota aturdiéndolo y cegándolo a quien esté cerca. La mina cegadora se desactiva luego de esto. Ya, ya, me inventamos una perk. Pero, bueno, me... Esta no la encontré muy buena, la verdad. Porque, a ver, si el asesino está pateando el gen... Por lo general, por lo general, o sea, hay casos, claro, donde el asesino está cerca, ve los survivors y ve que le van a terminar el generador. Ya, unas patadas y después sale persiguiendo. Pero, por lo general, los asesinos patean el generador cuando no hay survivors cerca. O cuando están todos escondidos, cuando tiene tiempo. Entonces, cegarlo en ese momento no sé qué tan útil puede ser. Excepto en ese caso de estar terminando los últimos generadores que desesperadamente le peguen. Para... Para que no sigan, para que no lo terminen. Vamos a ver a... El señor Leon. ¿Qué tiene? Aguante el dolor. Aguante el bulla. El dolor te afecta como a todos, pero prefieres que los demás no se den cuenta. No haces ruido. Ojo, ojo. A ver. Los gemidos de dolor cuando te curas. Incluido los gemidos de dolor cuando te curas. No hay una notificación de ruido cuando fallas pruebas de habilidad de curación y la curación solo se revierte 3%. Ya, esto igual es para gente más manca. O sea, fallarte los geales es de manquísimo igual. Pero no falta el compañero ahí, el vito culiao que se va a ir de vacaciones más rato que me va a fallar un gel. Y puede servirnos. Pero, eh... No hace ruido. No sé qué incluye no hacer ruido. No creo que meterse a armario y saltar... Supongo que son gritos de... Bueno, son gritos de dolor. Dice, aguanta el dolor. Pero para eso ya hay otra per... Incluido los gemidos de dolor cuando te curas. ¿Esto vendría siendo mejor que la mordida de almohada entonces? Porque la mordida de almohada no hace ruido cuando está muerido. No sé si es mordida de almohada más lo otro que deberían ser distintas en realidad. No tiene sentido que cumplan el mismo rol las dos perks. No sé. ¿Se parece a la de Jake? Sí, pues muy parecida a la de Jake. A la mordedura del muapo, bueno. ¿El ruido que haces al curarte o curar? ¿Solo eso? Malísima. Si eso solamente es malísima. Granada aturdidora. ¡Ojo! ¡Ojo! Te has adaptado a un mundo en caos improvisando con lo que encuentras entre las ruinas. Tras alcanzar 70% de progreso en cualquier generador se activa Granada Aturdidora. Entra en un casillero sin nada en las manos y presiona el botón de habilidad para crear una Granada Aturdidora. ¿Ok? Una carga explota con un fuerte sonido y un destello de luz. Crea una notificación de ruido. Puede usarse como distracción o para cegar. Oh, esta me gustó. Esta me gustó. Deja la Granada Atrás cuando escapas de la partida. Vale, vale. O sea, no sales con la Granada. Es un ítem, pero... ¿Se tomará como ítem? Así como que tenéis que andar con las manitos vacías. ¿O será aparte? Como por ejemplo Chungo. Que es una habilidad aparte que viene. Que la puedes activar. No sé, pero esto está bueno. O sea, esto está bueno. Porque una cegadora, mientras te persiguen, sí tiene sentido. Al contrario de la que ponía en el generador, ¿cierto? O sea, si te van persiguiendo, tienes una Granada Suela y estamos. O para distraer también puede servir. Esta sí me gustó. Ya leo las estrellitas. Ah, sin nada en las manos. Tienes razón. Entra en un casillo sin nada en las manos. Sí, te ocupa de un espacio de botiquines o de linterno o cosas así. No pierde vista a los objetivos cuando estos son escurridizos. Es espíritu de novato. Completa cinco pruebas de habilidad buenas o excelentes. Reparando generadores para activar espíritu de novato hasta el final de la partida. Cuando se activa, puedes ver el aura de los generadores que se estén revirtiendo. Ahí no más. Ahí. Ahí no más. Ahí no más. Más o menos no más, ¿ah? Pero yo siento que esta es la mejor de las seis de survival que salió. Granada Turdiora. Y las de Jill. Esta me sirve para combiar con la perk que tengo. Con la de sacar tótem y meterte una... Oh, alma, alma, alma. Ojo que si estoy herido, ojo, que si estoy herido y saco enseñable esta, enseñable la otra. Y además combino con la mía. Estoy herido. Saco un tótem 20% más rápido. Sé dónde está el siguiente tótem. Además lo purifico 20% más rápido. Me meto al armario. Mientras me meto al armario con las manos vacías, me geleo y saco una granada secadora. Oh, concha, tomar el combo. Pero la combi completa va a meterse al armario. Ah, está igual tapiola. Sí, está igual tapiola. Y mina se va ahora. Sí, yo creo que vamos a jugar con Leon para sacar la granadita, que es lo que me llama más la atención. A pesar de que las... En resumen, las primeras dos perks de Jill están mejores, pero esta es la mejor, siento. Bueno. Vamos a jugar una con... Nemesis. A ver qué tal. La combi completa por salir del armario. Por entrar al armario. No por salir del armario. Vamos a ir Nemesis level. Uno nomás porque vamos a jugar el resto de la noche con Survivor y después le vamos a subir a los Survivor mejor. Juega como ese sí. Hola, señor Ernesto. A las estrellitas que se me habían pasado antes que la mandemos. Te lo saqué a la Rocío Belén que dice... Luego con mis últimas humildes 50 estrellitas. Extrañaba verlo, profe. Muchas gracias. Erick Silva manda 99 primeras estrellitas al stream. Moni Mendoza, Pablo Guzmán y Catalina San Martín han empezado a seguir la página. Felipe Andrés manda 50 estrellitas también. Felipe Villegas siguió la página. Israel Monsalves dice... Profe, desde ahora le voy a mandar de a 50 estrellitas porque me quedé sin plata después del final de Resident 8. Cuando paguen le mando más. Muchas gracias a Israel Monsalves por tus 50 estrellitas y las futuras. Rocío Belén dice... Tienes buen ángulo, profe. Muchas gracias, Rocío Belén. A ver tú. Joaquín Acevedo. Dice... Hola, Soda. ¿Me darías algún consejo para hacer Survivor? Las habilidades. Y eso. Un saludo. Vamos a verlo cuando... Bueno, las habilidades que yo uso por lo menos. Que son las que más me acomodan a mí. Yo soy un maestro yuqueador. Engañador. Si de repente lo ves y de repente no lo ves. Entonces yo juego con habilidades para eso. Para esconderme más que nada y para que no me pillen. Pero hay gente que juega más agresivo. O que juega corriendo cosas por ahí. Tirando pales. Que se yo. No sé. Depende del estilo de juego de la persona también. Gabriela Marín. Manda 100 estrellitas. Dice... Hola, saludos. Ahí estamos. Sebastián Cisterna. Con 83 estrellitas. Dice... Estrellitas para ti, profe. Y un mumuac para mi pareja que está viendo el stream. Un saludito para los líderes de Sebastián Cisterna. Azulillo Augusto. Manda 100 estrellitas. Hola, profe. Mis estrellitas para PAC. Muchas gracias. Muchas gracias. Ya. Nos vamos. Nemesis level 1. Aquí me van a partir la cara. Les digo al toque. Les digo al toque. Nemesis sin habilidades. ¿Qué onda con Thanos? Igual tiene... Tiene su cara. Hay unos cuatro cofres en el mapa. Cofres oscuros querrás decir, Francisca Paz Poblete. Oscuros. No el color prohibido que no se puede decir aquí. No. Come on. No. No. está... está más asediado. Pasa lo que siempre pasa en el PB, que la gente, como hay tanta gente jugando el PB, los asesinos les cuenta más en contrapartida que los survivors, pero bueno, vamos a esperar a cuatro sujetos que estén aquí dispuestos, porque la mayoría de la gente quiere jugar Nemesis, quiere probar al asesino nuevo, sobre todo si están solos en la vida, porque hay muchos que juegan solos, este boy no entiendo, yo juego para jugar con amigos. Felipe Villegas, muchas gracias por esas mil estrellazas, señor, le mandamos su dragón con croma de mierda. Ahí está, Felipe Villegas manda un dragón para quemar el chat, ojo, el chat está ardiendo, lo vieron ardiendo hasta aquí, ponte los brazos arriba, tomándose, prendo en círculo, el lanzallamas de Nemesis. Tenemos al Nico Gatija que se convirtió en colaborador, a Jorge Mañán que mandó a 99 estrellitas, muchas gracias Jorge por tus primeras 99 estrellazas. Felipe Santana se convierte en colaborador también, Felipe Villegas que mandó mil estrellas, Lanita Puebla que manda siempre sus 100 estrellitas ahí, muchas gracias. La Mae que me manda 100 estrellitas, me dice que guapo Mae, acabo de revisar el celular y vi que me mandó un audio como de 42 minutos y no lo puedo escuchar porque estoy en el stream, me puedo mutear 42 minutos Mae, así que después lo escucho. Después veremos qué clase de gemido y cosas raras me está mandando por audio. Gabriel Marín, gracias por tus 100 estrellitas. Matías Duarte es el Nemesis con más hombros que lo comía. Lo comía, se me cayó el carne, se te cayó el carne la verdad, es cierto, es cierto. Ahora puedes acelerar la reproducción de audio en Whatsapp, ¿en serio? Pero no era por Whatsapp, era por Instagram. ¿Vio que no se puede escuchar audio de velocidad por 2? No, no lo había visto de hecho. Lo que pasa es que yo tengo a varios de mis contactos advertidos que no me mandan audio porque me querían escuchar audio. Y lo hemos conversado varias veces. Es como que los buenos lo hacen fácil. O sea, si alguien me está pidiendo un favor o pidiéndome weás para... O sea, como que yo lo tengo que ayudar a alguien, yo estoy en todo mi derecho de mandar un audio. ¿Cachai? Pero si es una conversión normal, yo prefiero escribir, la verdad. ¿Por qué? Porque si lo otro cuando estás conversando con alguien y estás en una conversión peola normal y te manda un audio de un minuto y medio, el loco después de ese minuto y medio te dejó encadenado a que tú perdés un minuto y medio porque mientras él hacía cosas hablando, qué sé yo, weah, que estaba siendo ocupado. Pero te deja atado a ti, a no poder hacer nada, cruzado de brazo y de oreja y poniendo tus sentidos en el audio y el concho es humano. Entonces te hace perder un minuto y medio de vida, ¿cachai? Por eso no me gusta el audio. ¿Sabes? No, no, un texto, bueno, demárate, ponle empeño. Tenemos por aquí al señor Javo Ibáñez que se convirtió en colaborador. Muchas gracias. Bienvenido a los suscriptitos, señor Javo. Pía Constanza Ferrufino. Nos manda su primera 99 estrellita. Muchas gracias, Pía. David Ampuero. Soda, me echaron de la casa. ¿Dónde al ojo, hermanito? Hermanito, ¿qué hiciste, weah? A mí me echaron alguna vez de la casa también. Llegué a mi casa, recuerdo. Recuerdo haber llegado a mi hogar y que estaban mis cosas en bolsas de basura afuera. ¿Por qué? ¿Por qué preguntaron a ustedes? Porque en ese momento yo estaba partiendo en YouTube y yo había dejado mi trabajo de colectivo en algún momento. Y mi madre nunca creyó que iba a poder seguir pagando las cuentas en ese momento haciendo esta weah. Lo que no sabe es que ya estamos a punto de tener un yate, ¿cachai? Tenemos casa, tenemos auto, falta el yate nomás, mami. Y en ese momento me echó de la casa y me tiró mis cosas para afuera porque había vendido el auto en el que trabajaba y me iba a dedicar como 100% a esta weah de YouTube. Y me había llegado con un convertible a la casa, un descapotable, bueno, que algunos lo conocerán por ahí, un descapotable rojo que tenía antes. Y se enfureció, claro, se enfureció. ¡Ay, gastando la plata en weah! ¡Para afuera de la casa! Y eso desencaenó que me fuera a vivir solo en realidad. Pero no, o sea, no me echó realmente, pero eso fue como la primera pelea para yo empezar a tomar conciencia de que me quería ir. Felipe Villegas, muchas gracias por tus 10 subs de regalo, amigo. Oye, los subo ahí en el chat, gente. Los pueden reclamar, recuerden que pueden ser suscriptores, porque el muchacho aquí, Felipe Villegas, acaba de regalar 10 suscripciones al chat. Muchas gracias, señor. Mi madre era una poco visionaria, es la verdad. Es la verdad que mi madre era una persona poco visionaria. Pero ¿quién lo diría? ¿Qué pasó con el carro que te robaron? No, todavía lo tengo. Ahí está, afuera. Lo recuperé. Hace tiempo ya. Ah, pero, mirá, caché, cambié el ángulo de la cámara y ahora no se me ve la esponja. Aunque se vea, no se ve. Así que muchachos, les digo que sigan sus... No, no les digo a esa güeya porque de repente, claro, los güeyes quieren tener su banda de música y tocan como el culo y en realidad solo ellos se escuchan bien y no es tan fácil, tan... No sé, no está tan tirado en realidad. Me siento igual. Tengo parte de un factor suerte que jugó ahí, gente. ¿Para qué les voy a decir que dejen de estudiar y se dediquen a ser actores, concha güeyes? No, no hagan esa güeya porque, bueno, tengan la güeya más o menos segura, güeyes. ¡Oh! Unos combitos. Cargar golpe de tent... Oye, oye, ¿y mi perk? No me puse ni las perk... ¿Primeras perk? Para saber por lo menos donde aparecían los guanes. Ah, ya. A ver un tentaculín. Ah, que me están preparando. A ver, a ver un tentaculazo. ¿Toma, este canchazo? Toma, Leon. ¡Uy, la música, ojo! ¿Qué tan lejos llega esta...? ¡Oh! ¿Por qué veo a alguien ahí que va caminando tranquilamente? ¡Es un zombi! ¡Le fallé, eh! ¡Oye! Ah, ya te vi. Ahí sí, ahí se lo infectamos. ¡Oye, mis zombi no quieren comerse a nadie! Pensé que había visto un güey ahí al lado, güey. Ah, pero son dos zombi en todo el mapa, no. El día de la dura pillaron un güeyón, pues. ¿Hola? A ver, pasa tu energía. No me va... La troleé porque no me gusta ni siquiera las perks básicas, güey. ¿Tengo la música de persecución? Sí, ¿eh? Creo que corra más lento que el tentaculazo en la mano. ¡Uy, que letra gente! ¡Se la regué, sí! Ya vamos a empezar a asegurar a su regla en vez de chupar tanta vida, ¿eh? ¡Oh, un combo en la espalda! ¡Uy, esta se trabó! Le aproveché de pegar a la otra. ¡Ven pa' acá, gitana, culiá! ¡Toma! ¡A casa, gitana! Voy a ponerle un gancho que vaya un zombi cerca para que los campee. ¿Qué me ha colgado? Se demora harto en cargar la hueá. Este lo pateamos, nadie lo ha tocado, ¿no? Ahí hay un hueón que... Voy a hacer como que no lo vi. Pero sí lo vi. ¡Oh, Leon! Le fallé. ¿Cómo se dice este hueón está infectado ya? ¡Uy, este hueón es buenísimo! ¡Qué hueón! Me he cansado hueón, no, gente gris loopeándome a mí. ¡Dale, zombi! ¿Me trae una flash? No me llegó. ¡Aprote! ¡Oh, el zombi no se comió a nadie! ¡Son malísimos los zombis de mierda! ¡Uy, porque se podía saltar por ellos, no sabía! ¡Dale, zombi! ¡Te lo llevo, zombi! ¡Dale! ¡Máscalo! ¡Dale! ¡Eso! ¡Oh, perdón lo que estaba diciendo de mi amigo zombi! Los locos son buenísimos. ¡Lo correteamos hasta el zombi, hueón! ¡Eso, zombi! ¡No te... ¡No te te... ¡Murió! ¡Dame tu energía, mejor! No me serví ahí. Uy, cuesta que le tengo que llenar las cosas. Bueno, igual se cree que se puede estar como modo full farmear zombi al principio. ¡El zombi le hizo la media emboscada! ¡Justo que estaba mal hablando de mis amigos zombis! ¿Lo sacaron? ¡Dale, zombi! Los zombis son muy veloces, hueón. Vamos a ver esta vaca. ¿Escucha a alguien llorando al lado de mí, no? ¿Ves que mis audífonos son buenos, hueón? Están un poquito viejos, pero bueno. Compensan. Vamos a ver esta normal, ¿eh? Está bien. Uy, casi la cago. Casi la cago. Oye, este gancho cuando estaba tapado en sida, en infección, en toda la hueca. No lo he olvidado, todo lo bueno ahí. Hola, gitana. Esta ya está enferma. ¡Uh! Le caí como Mario Bro encima. ¿Flu, click? La corteamos el zombie, la corteamos el zombie Fallé el látigo sepa Fallé el látigo sepa ¡Déjame, vente! Ya, te creí con las ca... ¡Ay, dale, zombie! ¡Eso! Funcionó el plan ¡Excelente, señor zombie! ¡Oh, esa amiga! Ya no va a jugar más ¡Oh, los zombies son buenísimos! ¡Ya han matado a dos! Una pura patada Una de las dos patadas aquí como estamos acostumbrados Una pura patada en los hijos ¿Qué está reparando por aquí? ¿Quieren que les dé unos latigazos? ¡Oh, con chatoneta de latigazos! ¿Qué está reparando por aquí? ¿Nivel 2, creo? Técnicamente la latigazos debería llegar más lejos A ver Vamos a ver si lo fallo así contra un puto moaipo, güan ¡Déjate de correr y no te hagas la loca! ¡Flu-click! ¡Flu-click! No, lo hice flu-click, güan ¡Déjate de correr y no te hagas la loca! ¡Tú-tú-tú! 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 Tengo un poco acá arriba Vamos a tener que acolgarle al gancho con sida Estoy full ya, creo De carguita ¡Ah! Si estoy nivel 3, pues ahí dice Puedo romper palets y cosas así ahora Y latigar de darle lejos Vamos a tener un gancho de sumare que lo vamos a latigar ¡Alto! ¡Tiene una flash! ¡Ah! ¡El sol es buenísimo, güey! ¡Cómetelo! ¡Cómetelo, cómetelo! ¡Aaah! ¡Oye, zombies te han repartido estrategiamente por el mapa! ¡Enviví los zombies! ¡Me asustaste, güan! Pensé que era ya alguien Seguro que tienes que asustar a los malos, ¿no? ¡No a mí! ¿Cómo le falle eso, güan? ¿Ahora un rona? Se ponen para juntar, punto, ya estoy full Pero si le pego otro latigazo lo voto, ¿no? ¡Ah! Esa es la caja de la jeringa, ¿la vieron? No estoy seguro si le pego otro latigazo cuando esté herido lo voto Creo que se lo acaba de hacer Y no... No lo vote No me acuerdo de eso Hay dos colgados y el otro no lo ha sacado ¡Uy, hay quien se murió! Señor zombie, investiga dónde están los enemigos, dale ¿Y la otra tipa no vino a sacar a este? ¡Dale, escotilla! No estoy reparando por acá El de hierro es su primer cuello y debería estar cerca la tipa La vi La vi, la vi, vaya, al fondo corriendo Creo que la vi ¿O no? ¿No? ¿Oye, no vienes a sacarla, amigo? ¿O no? ¿O no? Te escuché, basura Ven pa' acá A ver, compáñeme al gancho, señorita Pero una partida redonda con el nemesis Main nemesis ¿Qué es el piscín? ¡Guapa! A ver, ¿qué tan lejos llega? ¡Guapa! No es tan lejos ¡Guapa! Te latigueo El loco tiene una cara intachable No le inmuta nada así Caminando al más allá Sin perks, señores Sin habilidades Nos merecemos Espera, espera, espera Que la primera vez sale mal siempre Ahí se ve ¡Gracias! 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 esta porción estritas, pero nos vamos a ir a jugar de Survivor, señores. Vi la granada. Sé lo que hace Nemesis ahora. Por eso es bueno jugarse una partida de asesino primero con el nuevo asesino para saber después cómo enfrentarlo. Y la verdad, nada, piola. Piola, piola. No lo encuentro broken, la verdad. O sea, las perks puede que sí un poco, pero como asesino lo encuentro bastante, bastante balanceado por el momento. Ya vamos a ver con qué perks queda rotísimo, que eso claramente no lo voy a descubrir yo y ya saldrán ahí las mejores habilidades que se pueden usar con estas de asesino y las que le vengan mejor. Pero por el momento yo lo encuentro bastante balance. Probablemente Mori, ¿verdad? Nos faltó un Mori, Juan. Pero bueno, después, para cerrar la stream vamos a jugar una más y vamos a ponerle un Mori. Constanza perdón, muchas gracias. Por la cincuenta y se dice por la victoria. Niurka Ellis, manda cincuenta y se dice buena. Ya, vamos a jugar con el Vito, que parece que el niño está acá. ¿Ole señor, está listo? ¿Ha sido el Víctor? Nada, el Vito no quiere jugar con nosotros, parece. Ya, me cae. Ah, ya. ¿La Chascona se lo terminó a bajar o no? ¿O todavía está atrapado en el limbo? Ahí de acá, yo creo que se lo hubiera bajado. ¿Cree que se lo baje? ¿Oye, Chascona, Teilita, no? En el full limbo, el manito mío llame para la casa. ¿En cuánto por ciento estáis? Dice. Puta, no sé, por ciento, Juan, pero dice quince minutos, hace como tres horas. ¿Le cambiaste la región a Steam? ¿La región? O sea, te estoy dando. Ahí te la dejo, me voy. Ya, la dejamos sola. La weona todavía no lo puede bajar, po, Juan. ¿Por qué hay una weonao que dice ¿Dónde está transmitiendo soda? Oye, conchetumare. Esa weá sois vos. Esa weá de allá. Esa weá de allá sois vos, una paloma pulida. ¿Cómo me estoy preguntando a dónde transmite el soda ahora, Juan? ¿No estáis viendo que aquí, conchetumare? Una paloma para vos. Por pollo. ¿Con qué estáis, Juan? ¿Ustedes de suena a Leon o a Gil? Eh, esto debe ir con Gil. Ya. Eh, yo vi la granada de Leon y la verdad es buena en idea. Pero no sé si en la práctica, porque yo caché cuando el loco tiene una granada al suelo y te dais vuelta, no me dios, no te ciegas, po, Juan. Igual le puse la granada a Gil, Juan. Ah, pero tenías las percas de bloquear aquí, todas. No, no, es que le subí a nivel. Subí a nivel. Subiste al Leon para sacar la enseñable y se la pusiste a Gil. No, no, no. Eh, Gil tiene una habilidad que una... Ah, pero esa es la granada que se pega a los motores. La mina cegadora. Sí, sí, sí. El Leon tiene una bomba que tira al suelo y se cega, Juan. La más, señora Leon, yo entonces, ¿por qué tú juegues con Gil, Juan Leon? El pato también me dijo que el pato iba a llegar más tarde, sí. Igual tenía Jager, ¿no? Tú sabes, quien se la pone aquí de los dos, ¿cierto? Tú sabes, quien se la pone aquí, ¿no? Yo te la pongo a vos, po. O sea, que no es lo que tengo guardado aquí. Acá cheque, ¿se me marca el paquete o no? Seguro. Full woman. Bueno, Iván, Enríquez. Daniel Moral le mandó ochocientas, noventa estrellitas. Todo de profe, un regalito. Muchas gracias a Daniel. Rodrigo Garay. ¿Cómo? Daniel Moral. Daniel Moral, güey. Daniel Moral no lo hace nadie. ¿Cachaste lo que hace el asesino, no? ¿El name sí? Sí. Sí, sí, sí. ¿Está piola igual? Sí, yo me encontré piola. Ah, está equilibrado. Sí, hay que tener cuidado con los zombies, güey, porque igual los zombies se dejaron como a tres buenos en mi partida. De repente ahí corriendo, los zombies no son rápidos, pero de repente justo se los topan. Está bueno para ocuparlo como estrategia los zombies. Vamos a tirar por mientras para jugar, pero mientras me subo puntitos de sangre. Tío, solo lo veo en el bus de Lican Ray a Santiago. Ya, pero ponlo así en el, en el, pega tu celular al frente de tu, del, del asiento del Wanda adelante y le subí el volumen. A todos andan ahí con audífonos, con los maricones, po. A ver, los pajarones culiados del bus que más le digan raya, Santiago. Los que van a la derecha son todos, todos unos conches humanos y los delictos. Pueden hablar todo, que les decimos unas cuantas, esos pasajeros culiados. Que me digan algo, güey. Oh, qué wea. Y si ponís como que son las noticias y yo digo, soy detectado que en el viaje de Lican Ray a Santiago. Diez pasajeros con COVID. Diez pasajeros con COVID. Tener precaución. Dale, 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 ponme al máximo. ¡Súbeme el volumen! ¡Para ese bus! ¿Con qué perro, güey? ¿Con qué perro, güey? ¿Con León, güey? Verdad. ¿Me van a acudir? ¿Cómo? Ah, ya tengo pura agua. Ah, granada de turquía, ahí está. Y, bueno, ¿cómo me va a hacer la urbana? Jairon Romero, gracias por las 50 estrellitas. Rodrigo Garay, con 100 estrellitas más. Gracias a José Marabolí por seguir la página, señor. Constanza Daesu, manda 99 primeras estrellitas. Gracias, Connie. Rodrigo Garay se convirtió en colaborador también. Benjamín Maximiliano Marchant. Dice, ¿pero qué opina de la coin EGLD o VET? VET tengo, pero la compré mal precio. Así que estoy un poco trape de ahí. La compré un poquito antes. No compré mucho, pero estoy atrapado. Y EGLD no la conozco. La escuché recién hoy día de hecho hace un rato. Juan Mutis, nos mandó 50 estrellitas. Lucido de House of Crip, un saludo, me dice. Bueno, bueno. Benjamartina, gracias por 145. Y Melisa, bueno Florentino, nos manda 70 estrellitas. Moro de sueño, pero te quiero ver jugar. ¡Te quiero ver! David Ampuero mandó un sub de regalo adelante. No lo habíamos visto. ¿A quién le llegó? ¿Quién lo recibió? Nicole Vergara, mandó 50 estrellitas. Me hizo ñami para ti, me dice Nicole Vergara. Uy, a ver. ¿A dónde? A ver. Mario Loretro López, gracias por las 6 estrellitas. Ya, se viene la primera partida de Survivor. Oye, mi hermano, miren. Miren esta maravilla. ¡Oh, no se ve! ¡Se ve transparente! Adivinen qué es. ¡Oh, tengo el elixir de la vida en mis manos! Nunca habían visto esto. ¡Oh, hace tiempo no jugaba en computadora esto! ¿Por qué se están mirando la conneta? Martí, vamos. ¡Oh, no! ¡El buen quiere! ¡El buen mira como corriendo! ¡A la verga! Se lo encontró, ¿no? Están latigando a la Gilloo. ¡Se quedó con nosotros! Lo van a llenar al toque. El buen sabía que viene por mí. ¡Oso! ¡Oh, no! ¡Oh, no! ¡Oh, no! ¡Oh, no! ¡Oh, no lo rompió! ¿Por qué lo rompió? No podía hacer eso, Nemesis. Está conmigo, está conmigo. ¡Oso! ¡Oso! ¡No, no pasó nada! ¡No vi! ¡Ah, está cruzando la puerta por ahí! ¡Me quieren latigiar! ¡Ah! ¿Quién la pegó? ¡Está vacunado! ¡Yuqueado! ¡Lo engañé! me voy que buen yo que le hicimos ahí señores amigos que le dame o ponme una aspirina no se que voy a tener que hacer va detrás tuyo vine para acá vine para acá estoy enfermo estoy enferma estoy enferma el dios del yu que lo hace de nuevo tenemos aquí una aspirina de coger vacuna inyectar vacuna ay se lo pone como venda los huevos los culeados penca no fueron capaces vine para acá cuidado yo creo que estoy como con dos leones que no soy yo está bueno cago uno pateo este general por eso mira que me gelean hermanito podría haberse puesto la vacuna bien ay conchetumar y un zombie acá hermano casi me mata me salio escribir de la esquina son dos zombies forma broma dos zombies si si gílame no soy yo no no Nooo, 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 nooo Sácalo amigo, sácalo amigo, sácalo amigo Está súper lejos Ah, pero el amigo quiteó ¿Quién quiteó? El otro amigo quiteó ¿Quién quiteó? No tienen fe en que lo fue a acarrear No tienen fe en que lo fue a acarrear Ya estará llegando Nooo, alguien colgaron Al otro? Ahí abajo me está dando el tiempo de grabar Tengo que repararme, a ver el peso Ya le puse una trampa acá Que genero Voy a sacar al otro amigo Anda por acá, anda por ahí ¡Ah, concha tu madre! Y un zombi al lado mío Vito No No te veo Voy a sacar al compañero ¡Lo sabe! Que soy... ¡Puta la weá! ¡Ah, era perfecto! ¡Gueón, era perfecto! Me metí al armario en vez de saltar el palet, weón Miss click Y hasta que acompañe lo estaba pura vie Está ahí en el... No creo, weón Es que... No creo que es que... Es que... Ya, nos quité un amigo No, pero el compañero... El compañero está acá, metiendo ruido Guau Los veo los dos, están los dos de ahí mismo Está conmigo, está conmigo, está conmigo ¿Qué fue eso? ¿Te pegó un latido eso? Sí Ah, se cargó, está full Oye, el otro amigo no piensa venir Parece que no Ah, es que vos estáis corriendo con el asesino arriba mío Ah, pues cómo va a venir No, 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 estaba con el compañero ¡Déjame, vos conchetumare! ¡Pues deja de destacar! No, estamos muertos Viene para acá Tenés que tanquearme uno, tenés que tanquearme uno Tú lo sabes ¡Dale, Víctor! ¡Dale, Víctor! ¡Dale, me pegó! ¡Dale, dale! ¡Dale, dale! ¡Dale, dale! ¡Dale, hueón mío, Víctor! ¡No, hueón! Este conchito de Mike Tyson Había roto el palet de ahí Viene para acá Eh, bueno muchachos, la partida fue corta ¡No! Me la pegó usando la ventana, hueón Adivinaron que era esto, ¿no? ¡Inventé una molécula! Transparente, ¿cachen? ¡Cachen lo que inventé, gente! No, no, zombie ¿Qué es? ¿Quién adivina qué es? ¡Ja, ja, ja! No, no se puede jugar así, hueón Una pelota de tenis ¡Un membrillo, compañeros! ¡Un membrillazo! Por otro lado deberías... ¡Ahí está! Pero no está tan amarillito Pero en este lado, como hace croma con el verde de atrás, hueón Se ve transparente, ¡que wea! No, todos creíces, este membrillo está, pero... De los dioses Entonces, le cortamos una tajada ¿Por qué uno había parado aquí? Sí Uhhh, yo no me estaba ni recuperando el loco El loco me vino a intentar parar Yo me recuperé Y yo no había ni apretarle el click, hueón El loco me vio que estaba ahí... Desahuciado Mire, te... ¿Te está recuperando? Sí, 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 ahora sí Está cerca, mío Me va a tomar Uno me tomó, pasó por encima mío Ahora sí me tomó No, no me tomó todavía Está al lado mío Me va a tomar, me va a golpear Me va a tomar, me va a golpear Me va a tomar una tajada No, 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 no Ah, este loco me quiere matar, hueón A ver si le botó un latido de zoom, hueón ¿Y por qué están los dos colgados, hueón? Y viene por mí No tengo la hueá para no gritar, concha tu madre Estoy enfermito, güey Me vio Me vio No, el son vivo en todo el compañero Qué paja, güey Ay, me vio un zombie en la frente No hay ningún puto paleta aquí Oh, me hizo un puro click y me borró, güey El hongo se metió a su compañero zombie Bueno, ahora la partida Vamos a ver el medio en brillo, ahora sí No moriste No, 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 no No, no, no Es una mierda ¿Qué pasa si está farmeando? Oh, igual ahí se ve que tiene más rango Te lo voy a pegar de ahí No, el compañero está viendo por acá ¡Suscríbete y salió! No me hagas monta, tío No voy a preparar ningún matar poe Como se cocina el membrillo No hay idea como se cocina Yo no hago membrillo consigo Arbol Bueno, verdulería, boca, estómago, baño Le dije que yo venía en MSC y Leon antes de que saliera Me llamaron loco No, se me bloqueó la ventana A ver que luego va a salirnos de esta wea Prove, explique los percas Lo explique al principio Que ya poes con churmanes Verdad, no voy ni cargar la flash wea Me acuerdo que mi abuela hacía membrillo cosido como con otras Pero como con duranos cosido Hacía como tú ¿Qué weas cosido? Tira bien rico No, no voy a ir así a manso mamonego Qué wea hermano Prove, cuando abra el nemesis puede ver a los zombies y van los brazos arriba es que tiene alguien cerca o los van persiguiendo Ah, aguante Bueno, me alcanzo a poner las peces Termina luego malo culiao si ganaste porque quiteo uno Flameando el token de este juego culiao no es los putos sobre la IE que decirle a la gente que se merece ¿Esta cómo se llama? ¿Cómo se llama? Gay Slayer No, Funer Funer ¿Por dónde te sirve el Chayita? ¿Está en la sala, no? ¿No? Sí, eso no era Funa 3 El Ente Esa había bubón El silencio de las puteadas Oh, no sé Bueno, me había encontrado Conchito ¿Qué has sabido? ¿No se da nivel 20? ¿Esta hueá? No, es verdad Lo encuentra mucho más rápido Que como asesino Ni el 14 ni el 15 Necesito Bueno, te voy a ver Ya, vamos con negación urbana Vamos con fuerza interior Y vamos con Reventar el dolor Puede ser Respirate, no va a trazer la otra nueva Tres probabilidades, buenas, excelente Vamos a poner eso Y vamos a poner esto Ah, lo general es que se estén revirtiendo No, ahora es muy malísima esa hueá Mala, cuidado O saldrá el mapa nuevo Ya vendrá Ahí deberían tirarlo No, tiraron Un membrillo Nom, nom, nom Nom, nom, nom Las perks de Leon Ahí no va La de la Jill Están buenas Hay una de Leon Que salva Que es la de la granada Pero no la vimos de antes Porque no pudimos reparar Ningún generador Porque un amigo Quitió Que seguramente El Nemesis Mueve del lugar En el que está Porque hay directo De hecho me voy a ir por acá Porque todos los amigos Estaban para allá Hay un zombie Ah, la hueá igual te persigue O sea, lento Pero te persigue De hecho viene para acá Con todo el agarmo el mundo Pero viene Lo veo Ah, me olvidó Me superó Ah, pará Está pará Mirá Ahí se movió Va para casa grande Está cerca mío Me vio de hecho ¿Dónde está la vuelta Esta hueá? Pucha la lora Eh, me anda persiguiendo A mí, dale Me escondo Me está parando Me está buscando Me sigue buscando Me lo escucho Se fue Se fue Puta Hay un zombie aquí ¿Por qué no está? ¿Por qué no es el león? ¿Por qué no está conmigo? No lo traigáis para acá No se pongo No Este no soy yo No, si no te digo gole No se pede aquí No se pede aquí No soy Va a robar a este gen Ah, soy mi campeón del otro No es muy bueno el killer parece Oye hermano Te demoráis Lo mismo en decir Profe, usted es demasiado bueno Para ese asesino En vez de decir Que el hueón no es muy bueno No, si así son los chilenos Hace ruchadores de piso Es un chaquetero Esa es la palabra, chaquetero Iban para abajo siempre me va a decir Profe, excelente jugada Lo dejó loco No, el hueón es malo No, yo soy excelente con esta hueá No por nada salí segundo en el Mundial de Osaka De este juego culiado No por nada ¿Papá? ¿Se cargó? Concha que madre Está conmigo, lo perdí El lujo está corriendo a la mano No sé nada más Me la pegó concha tu madre Eh, viene por mí El zombie me quiere pegar una mascaíta, Juan Aquí está el sótano Me puse a chocar con Uh, señor El zombie me la va a hacer Concha de tu madre El zombie casi me hace la envolvento, hermanito Eso la está haciendo a él Entró por la puerta Está por fuera, está por fuera Y el zombie está dentro de la casa Chica, Juan, se encuidado Me voy Arranca, arranca Yo lo traigo Voy a reparar Repare Vine acá Seguido conmigo, ¿no? No me sigo, no me sigo Necesito vacunarme, hermanito Me voy Seguido conmigo, seguido conmigo ¡Trolea! ¡Uy! ¡Uy! Me sigue persiguiendo el 3 ¡Uy, reparen todo, Juan! No, me reparen todo Me voy a ponerla, tío Loco ¿Este es que no te va a soltar? Me va a llevar al sotan ¡No morí aquí, güey! ¡Oh, no lo veo! Voy a reparar otro Ojalá que venga para él Pega al lado Pega al lado Hay un zombie campeándome Pero el asilo ni siquiera Necesito campearme él Porque hay un zombie abajo mío Oh, lo farmeó Me sigue mirando, ¿no? Probablemente está campeando Como un poquito lejos Dale, dale, dale Dale, dale, dale De una, de una, de una Se fue, se fue Dale, de una ¡Corre, conchetumari! ¡Corre! No, ya viene de vuelta, viene de vuelta Ah, no, ¿no es esto el que está acá? No, no, está bien, está bien El otro mío me saca Llévatelo, 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 llévatelo El otro mío me saca El otro mío está más cerca Dale, amigo, dale Oye, ¿eh? Dale, dale Bueno, salió de vuelta Me pido, ¿no? Devuelve, ¿eh? Devuelve, se devuelve, se devuelve Me sigue Amigo, me quiero vacunar, güey Me sigue todavía Me sigue todavía Vale De todo el tiempo el mundo puede hacer lo que quiere Vale, vale Eh, me quiero healer Pero un amigo no me quiere healer Quiero sacar un, un totem Un totem, si pido un totem Me voy a healer solo, ¿qué viene? Ah, ah, ah Ah, ah Ah, ah Ah, ah, ah Ah, ah Ah, ah, ah Ah, ah Ah, ah Ah, ah Ah, ah Ah, ah 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 Ahora nos metemos al armario Nos gileamos Y sacamos argumentos flash, ojo La combi completa Bertil Granada trotillera Ah, perfil Nosómala Dale Apera de gileamos Pues pa' aquí no se cancele nada La pasanza No tengo Drop flash grenade Venga, vamos a seguir, weón. ¡Ay! Hola, señor. Hola, señor. ¿Qué motores nos quedan, weón? Un chetumare casi me come el sonido, weón. El fondo lo preparamos a soltar. No, nos van a quedar tres juntos, weón. Aquí, ¿no? Un amigo está reparando. Conmigo todavía. No tengo más chucky, no tengo más chucky acá. Oye, ¿por qué no se han preparado? Se fue a mí, se fue a mí. Te perdió, te perdió. Estamos reparando el último. Te perdió, weón. No podía yo querer lo más tiempo, weón. Estamos listos. Vamos. ¿Esto es geleo? Un poquito, un poquito. ¿Está fácil, eh? Tengo que curarme, si no me va a salir... Me va a salir... Me va a salir toda la mano. ¿Qué pasa si te he infectado mucho el rato? Eso no lo entiendo todavía. No sé, weón. Creo que le va a ir cargando mal, weón, ¿no? Pero si ya está full. Pero hay igual, weón. Aquí hay una jeringa. Entonces la única jeringa es que se pone en cubo de ventas. Sí, está malísima la animación. Mato a otro amigo. Hay que salvarlo, ¿eh? Igual creo que la flash está buena para... Por ejemplo, si llevo un amigo al hombro, lo puedes flashear y lo suelta, pues debería. Si se aprende uno el timing, es como con la linterna. Puede ser incluso mejor. Lo veo. O sea, cerró todo. ¿Abrieron las puertas o no? Oh, yo abrí una, parece que el amigo dejó la otra a un toque y yo abrí la mía, weón. Voy a... Voy con todas las pelotas a sacar el amigo. Dale, hay un zombie también cerca. No, lo está campeando, lo está campeando. Yo me llevo al zombie, porque no, weón. Ven para acá. ¿Viste tú? Hay un zombie detrás mío, po, weón. Che, tengo que apretar. No me arresté a ya. No me arresté a los adultos. Están haciendo cosas de grande. Ah, venía otra de frente, me pego una masca. Venga. ¿Los agarran? No es que lo encuentran. Sí, los agarran, los agarran. Acá, acá. Venga, veo que hay un zombie en el camino. Lo va a agarrar, lo va a agarrar. ¿Qué? Le pego con el otro. Creo que he flasheado a mi equipo, menos al Nemesis. ¡Corran, weón! Salimos, ¿eh? No, creo que sí, weón. ¿Por qué tú no estás aquí con nosotros? Le voy a la otra, weón. ¡No, pego! Son como los petardos ¿Y si como me hace un petardo? Bueno flipazo, gracias por las 200 estrellitas que mandaste Vente a jugar porque no falta gente Ah, pero salimos No hay una ofrenda para sacar el mapa nuevo Debe haber, guay, pero no me ha salido El flip está listo para venir a jugar, guay Al loco le dije, guay, y el loco ya está dentro Hay gente buena y el loco ya Estaba cerrado, estaba hace como una hora con el click ahí Vino a aceptar Oye, se había hablado, culiado, guay Estaba desesperado, guay El nuevo pensaba que estaba jugando, guay Estaba probando el MMS, guay Ya veis Ya, los versos no están ahí Vamos a subir a Leon hasta sacar la granada enseñable Y después vamos a jugar con Gin Parece que uno está habilitado el mapa nuevo Sí, no sé que está ¿No? ¿Ahí está? Sí, pero hay que... La ofrenda es una placa De Raccoon City A ver, déjame ver si es que me sale la red de sangre Ah, yo la tengo Familia... Blazón familiar de los... Que llama boca, ¿no? No, no, no Emblema es una placa Es una placa de... ¿De policía? De policía No, acabo Me tapa un ojo Recito la constitución de Mapudungun Vaya a disfrutar el mapa ¿Lo sacaste? Eh... No, no lo tengo Lo jugué delante ¿Puedo dar la placa también? No No Voy a dejar si es que me sale con... Joder, es que tengo los dos personas en el uno, guay Pues... No Son 30 pesos, son 30 stars ¡Nom! No ¡Oh, ¿y te gusto el detalle de cuando inicia aquí el DVD? ¡Dead by Daylight! ¡No, wea, malo! ¡ commemoración! ¡Nom! 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 A ver Antonio Pacheco está mandando un código Que dice 250k de Blue Points Sí, 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 es verdad Funcionan A ver, lo voy a dejar pegado en disco Para no perderlo Acaba y procede A leer la nueva Mientras cantaba el baile Lo que sobran en Inca ¿Qué tienen que decir lo Inca? Tienen nada que lo Inca Yo creo que eso es antiguo Igual entra en la conversación Gracias Oscar Cornejo Por las 50 estrellas Muchísimas gracias señor La Susana Ártica Se convirtió en colaboradora Mayo 2021 Vámonos carnal Van y corriendo se anda parecido No, f*** Estamos en el templo de Gigante Ay, lo escucho, lo escucho, lo escucho Nada, por ahí hay que venir aquí Estoy escuchado Camina, f***, gracias por la 145 Dale, está robando el Toy Uh, está bajando el templo ¿Dónde está? Llega Está subiendo Está subiendo Ven, 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 ven Ven, ven Está loco No, 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 no No, 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 no No, no, no No, no, no Corre ahorita porque lo traigo O es cuando Te agachado, no sé No es loco, le hice como que me metí en la casa y me metí en la casa y cagó, perdió para siempre, que ahí, dando vuelta en un limbo Oye, el loco pega los latigazos a través de estructura, el wean, ¿qué te crees? Ahí no, ahí no me fallo Pero estás en el templo, están por al lado Sí, estoy en el templo ¿Arriba o abajo? No Ah, ya, lo escucho, lo escucho No, dale arriba ¡No puedo! Oye, cálmate un poquito Te paseo, Nemesio, chau Tengo una flash Oye, Nemesio Ay, puedo sacar varia Gracias a Gaby Tapia por las 50 estrellitas No, me pegó Nemesio, wean, ayuda El gen de arriba está al 95 ¿Quién te ayuda a que lo escuche aquí? Yo Soy yo, soy yo O yo Oye, pará Ah, ahora pará No, me dices No, no, no... Me da un J, no... Noo... No... No... ¿Puedo andar con dos granadas que hace junto a los generadores? Creo que no se podía, creo, no estoy seguro Vamos a ver La Jill puede dejar una granada en cada generador, si Cosa que el Nemesio se... ...estonea Oh, el culiao viene por el lomio No Voy a sacar al amigo, ¿eh? Cuidado que estoy aquí mismo, ¿eh? Ya te lo pongo Eso estoy haciendo Estoy por las cabecitas que giran Está conmigo Si, 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 me lo pongo Voy donde el amigo, ¿eh? Ya lo saqué Ah, ya lo saqué, entonces me voy a curar Me voy a... Me voy a llevar una jeringa Viene para acá Viene para acá El amigo me está mirando para que lo pelee Hace rato que saqué una jeringa Y le pongo ahí en ventaja No, pero me estás mirando mi observación No, pero no estoy viendo mi observación No, pero no estoy viendo mi observación No, pero no estoy viendo mi observación Ah Lo perdí, ¿eh? Preparamos arriba Me voy a vacunar Me dejé que me pegara a mi para que no matara al compa Me viene siguiendo Gracias David Guilherme Saludos de México Gracias por las estrellitas David Me dejó, me dejó Un saludo Guileado, maldados No he visto el momento suelto No Ah, ya Ay, me la pego Oye, ese Screamer culiao El Screamer eso, eh Me cago cada vez que lo escucho, weón La perdí, ¿no? No, hicieron el protagio que anda aca al lado mío Por el compañero Pinta, esto es cierto No, por el compañero Oye, las jeringas son limitadas, weón No entiendo, ¿en qué te afecta estar envenenado, weón? No sé No sé No sé Capaz que le ayude al Nemesi a subir de nivel Eso sí, pero cuando ya... ¿Qué pasó? No se cayó No, no, no Está puñado, weón No El juego anda con muchos bugs Está la buena Lo que me hicieron, que lo estaba bailando Ricky Atraer a los zombies Ah, cuando estés infectado atraería a los zombies Pero bueno, es una mierda, lo weón No voy a estar en el alma, no te van a pillar nunca Aumenta el rango de ataque Ya que por cada superviviente infectado Ah, apareció eso también Ayus, yo había visto que en el nivel 2 aumenta el... El código, profe, ¿dónde se mueven los códigos? En la tienda Vaya a la tienda, arriba ¿A la tienda deberías? ¿Puedes salirme de aquí? Puedes irte a la tienda Desde la selección de personajes Ya, te vayas destacado y ahí dice canjear código A ver Deja a ver si aquí va a funcionar Gracias, no va a funcionar que me dieron Gracias al conchoso madre que me mandó un código que no sirve Es que hay códigos que no están bugeados Es que hay códigos que no están bugeados Estoy probando los códigos No, no Esa es la versión no beta ¿Tú decís? ¿Los códigos? Ah, puede ser Ah, pero tú no lo habéis canjeado No, 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 yo estoy probando ahora los códigos de una página Bueno Es la versión normal, no mete bien Ah, ya listo Sigo, sigo con la mía ¿Dónde está? ¿Sabes si te prende un brillo? Ah, ya ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Estaba en la tienda viendo si funcionaba alguno ¿Viste la tienda? O sea, las perks Porque si compráis una perk que ya tenía ahí Desbloqueada Te dan puntos de sangre Así te sirve para subirlo Te dan 150.000 Ah, verdad ¿Las chasconas siguen en limbo El interceptor semundista? A ver si es así Ah, hay que actualizar esta wea de repente Le da un buff 15 minutos son 2 Uy, va a ser una granada 3, me gusta ¿Viste que tenía aquí para la perk de la gym La que Al sacarte de gancho Te engelei 40% el toque? Eh, sí Me la quité porque encontré que era una buena perk Ah, ya, bueno No sale el mapa nuevo Ay, qué gigante Yo cacho que a la gente no le gustó mucho Tendré que verlo primero Lesslie de las chinas empezó a seguir la página Gaby Tapia mandó 50 estrellas Camila Figueroa 145 Oscar Conejo 50 Muchas gracias señores David Aguilar también 145 Oye, pero si van a llegar fijo los personajes del recién o son por temporada No, no, yo creo que estos son y estamos, pues bueno Se nos van cambiando aquí wey Luego no trabajan tanto Trabajan un poquito Trabajan cada Cuatro meses Más o menos Hagan personaje nuevo De más que después le colocan la perk O sea, la skin de Del Resident Evil 4 Y la de A la guild del Resident Evil 5 Estaría bueno El mapa hace una fila representación del Resident Evil 2 y 3 Está buena todo No lo he visto Es gran toque Y tampoco me sale la La wea para tirar el papel al mapa Si queréis después vamos a una perso No, estoy bueno Así prueba ahí el memento No, no pasa nada Solo prueba al hombre Opa Opa No, no hace un mapa No hace un mapa Si, es que era su tema No, no hace un mapa Reparo Este mapa delante lo jugué y hetaba buggeado en el en el segundo este es el que tiene segundo piso, ¿cierto? si ya, estaba bulleada la ventana si saltabas ahí, te quedas ahí pegado ahí ah, que sois conche, tomare me lo pillé de frente se juega que loco me hizo el antiyu, que boban ay, dios pero, ¿por qué me meto ahí de nuevo? ¿está conmigo? ¿está cerca del sótano, güey? conche, tu madre la puta espera, no te meta en el armario, imbécil ala, güey, troll segunda vez que me hace esta mierda, güey conche, tu madre, me cagué, me cagué el sondeo, me va a salir de los higos, me cagué segunda vez que me hace esto, mi padre, se mete un armario, güey me hace esta mierda aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa me metí dos veces en armario oye, la wea, la wea por qué me hacían armario del dado los pales, fico te saco ¿O te sacan? ¿O te sacan? ¿Me gana? ¿Por qué están azules? Vene, rápido, gilame, rápido ¿Pero con chismele cuando se fue? No sé El piso se fue No, el gilio Qué enfermo Aquí había un gen cuando me fui yo Casi lo fallo Casi lo fallo Hasta un viejo de la maraca Acá Estoy enfermo Estoy enfermo Estoy enfermo Te voy a mover la aviar, justo de frente Me voy a mover una aviar, justo de frente T一直 en tu madre ¿Tengo antiguo? No, no, me asusté por el stream, el coleado de música ¿está con alguien más? no, está en el medio le pegó al zombi en el que estábamos reparando hola cuidado que está ahí, cuidado que está ahí no, si se fue de esta manera que te voy a meter en una habitación me voy a meter un zombi antes y te voy a pegar vacúned no era verdad conchetumare está ahí adentro weon oh no se me quiero andar haciendo que está aquí mismo ah y ahora si me voy a meter entonces está en la biblioteca cuidado ahí puta madre weon ¿está contigo? si weon estoy enredado en mi propia mierda cuidado viene 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 hola zombi zombi en weon ay paso por ahí me he perdido pero te no ahí viene no hola nemencio vamos sígueme no oye al compa no, a mi hola nemencio que pasa? noo dios mio no hay un zombi aquí adentro weon la weon peligrosa está conmigo nemencio noo sale lo veo contigo lo veo contigo quiere vacunar yo weon uy es vacunadito escucho verdad el zombi weon me gasto todas las vacunas mismo sigue conmigo nemencio no no la ventana arriba está bugeada si pero no me escuchaste por lo primero que di te quedaste pegado no no pero este va para el lado no te si no no si esta bugeada esta bugeada no salten por ahí weon porque te voy a quedar pegado y jeje voy me va a colgar nemencio me colgo me cuenche tu madre cuenche tu madre cuenche tu madre cuenche tu madre cuenche el feo culiado weon me esta campeando eh lo veo aprovechan el mi tiempo viene hacia el lado eh si ahora se fue se fue se fue se fue para atrás mio me viene a... me viene a... me viene a... ya una puta vacuna no no me vio no pero el vitor me descuelgan y se va se desliga no me cura quiero ir a reparar po reparando nemencio no 6 tunelero si estamos en el ptb no sabias si... el coche su madre man tunelero culiado tunelero tunelero tengo la puñaladita que nuco culiado chao no un zumbi hay uno que esta en un baño super chico como... si... si rodeas la weon como en la habitacion te la quedaba para el cero y en la biblioteca debe estar el otro donde esta el sotano pues que me anda uno eh ah... no un muco no un muco no un muco no un muco me ha curado me ha curado me ha curado me ha fonelon la ultima jeringa aquí queda gracias donde esta remoto Ah, no era aquí Oh, colgó al amigo Zombie, culiao ¿Dónde está campeando? Estoy cerca yo Tengo tiempo, pero estaba igual Ya estoy De verdad estoy Si lo distraigo un poquito, quizás lo pueda sacar con... No, está lejos Oh, salió con el 40% lleno de... De vida Pista, genial La Perks Está enfermo este amigo Hay que sacrificarlo Ponche, tu madre es un zombie en esa habitación Creo que estoy siguiendo al vito Si Oh, el guay está ahí al fondo tirándose al lazo Hay un zombie aquí Uh, me acerré Rav 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 Creo que se flachó Ayyy, viene un zombie de frente La higlotera de acá La higlotera de acá La higlotera de acá No está aquí Da la vuelta Está el gen Hay un ratón aquí encima mío Concha la lora No, te estoy siguiendo A ver Ahí está el primero que reparé Aquí debería haber ¿Estáis corriendo del killer? No, no, pero está cerca de mí Me está buscando No, se fue Pillon gente Pillon gente Pillon gente está por la esquina Puta Por donde estabais tu creo Ah, no, está reparado Olvídalo No sé si te fijaste cuando jugaste con Nemesio Pero Si ve que un killer apunta para un lado Le indica donde estamos Un zombie, pero sí Me vio Me siento que voy corriendo derecho Que voy corriendo derecho hacia él O weón Lo perdí o no? No, si se quedó conmigo No lo perdiste weón Me lo dopé de frente yo Aquí vio un motor Puta, este motor culiao Hace rato estoy aquí Lo perdí por el centro Cuidado ¿Dónde están los motores? Aquí Aquí estoy con Malvito lo explote conche Tu madre No soy yo No soy yo Vamos a venir para acá ¿Dónde están? ¿Dónde están? Uy salió al frente de él Hay que memorizar ese lugar weón Está... No sé cómo volver weón A ver aquí Hay una salida En una salida está Está cerca de una salida Una salida Y avanzada es el centro Del mapa Ya, ya, ya Andale Asesino con la weón Y los otros motores ¿Dónde están? Paso de largo Paso de largo Vio En el baño gigante No hay nada No hay un baño chiquito Perdí En el baño gigante Perdí Ah, en un baño Ya lo pillé weón El baño chiquito Me vio Me vio Me vio Me vio Me vio Conche tu madre Me infecto chiquito con él Y los otros Estoy enfermo Ay Me vio Me vio Me vio Me vio Me vio Me vio Se pego Ay Un zombi Entro el baño Ahora weón Ah no, no A ese baño Oh, me vio 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 Te vio Te vio Me vio No, taco ¿Está contigo? ¿Qué? Me vio Me vio Me vio Me vio Puta, justo fui al baño Los caí Los caí Está campeando ese del baño ¿Y el otro dónde está? No he pillado los otros dos Ninguno de los dos No, yo tampoco Lo perdí What the fuck Está conmigo, está conmigo Un chetumare zombie de mierda Esto no termina bien Esto no termina bien Lo que nos esperaba El otro Se desesperaba ¡Porque! Lo que el nos espera Espale el cargo del señor delись El señor del El señor del Ter Yqui Me vio ¿Quién dejó ese motor amarillito? Él Se quedó AFK, va a quitear, va a quitear, va a quitear, va a quitear ¿Va a quitear? ¿Está a punto de quitear? No, va a quitear Se de repente la rampa Un zombie ahí, conchero Siento que como que hubo un bufo, weón No grite Pero... Está conmigo Nooo, me pego un zombie, weón Ya, pero es tu primer cual, ¿qué? Hay un zombie que es el del baño ahí, ¿no? Sí Ah Qué fecha, weón Es weón, está cuidando que leíte ese generador, weón Pero está a punto, está a punto Sí, 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 yo también lo toqué Le pegó, le pegó, le pegó, le pegó ¿Y no se flachó si yo le tenía puesto la nada? Eh, que a lo mejor ya lo vi ahí Está conmigo, ¿ah? Pero me sé con eso ¡Ahí me voy a caerlo! ¡Oh, que veo tenerle flachado! No me veo Tengo tiempo prestado Así que voy a aguantar un water ese que viene, eh Y viene Chau Ah, weón, que falso, hermano Si te lo... Ah, el concho de su madre, ¿no? Hiss Me está campeando Me... me está campeando a mí Hay un zombie en el baño, weón Hermano, ¿dónde están los otros motores? No se wea, no se No creo que hayan dejado 5 motores justo ahora Wow Concha tu madre Viene, viene Oh no Te voy a sacar, te voy a sacar Ah zombi joder la perra que me pegó Wea no hay por un motor Que wea No he dado vuelta por todo el mapa wea De la wea me pilló el zombi Wea no reparen, no reparen Estoy reparando el amigo wea No reparen la wea Busca otro Va para allá, para allá ¿Alcanzai? Si Ah no, 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 no Hay quien no alcanza No pues si ahora no es forcejeo Hay un zombi Anda saca el pito y yo saco el El motor wea Hay un zombi pero lampiando esto wea Ah sacan el pito ya Concha de tu madre Casi me cago Pensé que hay un zombi Hay un zombi Hay un zombi Ay tu hermano Cuidado Son de culiao Bueno hay que sacar esos zombis de la base Ah Hay uno en una salida me acuerdo Lo vi delante y no lo quise reparar Pero al principio Ah no se lo reparamos Lo reparare, lo reparare, lo reparare Y como no hay mas motores wea Que pasa Hay parte que no he revisado creo Una vez esperate me voy a dar la vuelta por el mapa Permiso Reparando, estoy reparando ¿Otro? o el de la... Estamos junto con el compañero Vale me lo llevo, me lo llevo Creo que esta cerca mio Estamos listo, estamos listo, estamos listo Mira conmigo, esta conmigo, esta conmigo Buena, buena Estoy en puerta, estoy en puerta Estoy llegando por esta Tu 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 Me muero yo Tu 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 No puedo... Si, si muchacho me muero Me lo voy a morir Es tu segundo pues El que es sobre ti Un Yuke 360, permiso Estoy abriendo la puerta Estoy abriendo la otra ¡Otro mas! ¡No! ¡No tengo malta loco hermano! ¡No! ¡No! ¡No salto corriendo el mono de mierda! ¡No! Lo que le habia hecho weon Te la dejo un toque Te voy a sacar Tengo... Dale Ya Está abierto ¡Otro! No, Vito ¿Por qué abriste? Si no te preguntas Dejando la puerta Mori Gracias Vito Me saco Te saco Te saco Me va a campear la vida Está muy cerca Hay que ir con tiempo Prestalo acá Acá, 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 acá Cubre la puerta que está abierta Ahí me van a sacar Te campeo Te campeo Vamos, vamos, tengo tiempo Prestalo No, me voto Me voto Me voto el pulido Ya vayanse nomás Estoy en paz No estoy en paz Dale weón, no alcanzar No alcanzar No alcanzar Esa, ya está abierta Ya Me sacrifico De nada Te morí No, el flip no vale nada Si no es fuerte ¿Estás vivo o está vivo? Ah, está muerto No, 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 está muerto Ya, si es normal Quede la vida por el tiempo Y el compañero ya salió hace rato Y el padre ¿Bueno de razón? ¿Buenuxcuência? Cuando Werpes Gracias por ver el video. Buen trabajo. ¿Ese es la cara? Oh, me halló un de corazón. Se parecía. Eso te mandan la finca McMillan. Anda a la tienda. Ve la tienda y ve si es que tenía alguna perna. A ver si tenía más puntos de sangre. Si tengo todavía, no lo gasto. ¿Te he durado? Ni más de 100 puntos gratis. Puntos gratis es una hueá que no sirve. No, pero es que los fragmentos iridescentes no se te gastan en el juego normal. Oh, la quita roja. Oh, mira. Invoca lente para rechazar cualquier ofrenda que afecte la posibilidad de ser enviado a un reino específico. Ese hueá es nuevo. Ese hueá no te deja ir a la fuerza de un mapa. Ese hueá no te deja ir a la fuerza de un mapa. No me sale la huevadita que va a ir al mapa. En volada no la pongo la red. ¿Alguien no va a la parte ni la pongo? Fuck. No sale la hueá No sale la hueá No sale la hueá No lo subiría yo Bueno que yo también juego más de survival que es asesino En comparación al cabeza de pirámide esto está más equilibrado Cabeza de antorcha no se ve el cabeza de pirámide Está comiendo una partícula invisible Estoy reparando en la habitación del piano Viene Vienen todos para acá también poco Después Para abajo No 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 se va No se va Concha la hora Membrillo O sea Membrillo Era un zombie Me salvó el dios Me salvó el dios Me salvó Oh el loco es buenísimo Me salvó Yiii Zombie culiao Es que andan todos terminó ahí Cabe ese membrillo Tu 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 No la troleamos La troleamos La troleamos Oye porque es tanto herido man Oye porque el Nemesio Está enojado Te viene siguiendo ¿Hala? No yo no Me asusta el zombie culiao ¿Tiene muerte extinta? Esa perra que es la muerte extinta o no? La lamparita no me acuerdo No no Solo se que se llama luz extinta Y no muerte extinta Pero no se si es Ah eso Luz extinta Eso Te cuento algo? Se lo matan en sotanao Si Y te cuento otra cosa Si me mato a mi Cagaron De nada ¿Por qué se me mata a ti? Conmigo Conchetumare El zombie cobrando peaje aquí weón Porque luz extinta Si cuelga A la obsesión Así todo extremadamente lento Como si tuvierais tres Están a todo juego vias juntas Una wea así ¿Mientras estais colgado? Lo perdí ¿Estabas arriba o abajo y todo? No abajo Concha la lora que me asusté Me pego un zombie Me pego el zombie de nuevo ¡Corre! Ay no veo ningún totem Ay no veo ningún totem Mi puta la wea me infecto un zombie culiao que me pillo la escalera dos veces No veo ningún totem No he hecho nada esta partida culiao No he hecho nada esta partida culiao No vié ni totem ni motores what the fuck en la habitación del piano hay uno así que en la biblioteca puede haber otro yo recordando abajo, vamos cerca del centro una de las salidas para el medio no, el amigo me animo no veo, andro con uno agarro al segundo piso voy yo concha y me asustaste me lo pillé de frente hermano estoy muerto ¿Cómo chuches se puede tirar por ahí? Usted tiene una baja, Julio Pero ¿Pero por qué no lo hace rápido, el mono de mierda? Estoy reparando en la biblioteca Llevo, estoy reparando Que siento que alguien me lo trae Ay, tiene ruina ¿Cuándo te lleva, amigo? ¿Cuándo se fue? Primero me pillo el vito abajo de los hijos y después el segundo piso ¿Tiene como? ¿Saltas por aquí? Sígueme, 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 ven Puta, son muy culiados, ¿no? Te revocaste con un pitujo, ¿no? Ah, ahí es uno Tengo que ir Ya, mira, ven Acá, arriba Hay un gen que estaba haciendo yo ¿En la otra onda? ¿Dónde hay? ¡Ahhh! ¡Nooo! ¡Tiroca! ¿Lo descargaste? ¿Qué onda tan roto, man? Yo que tengo fe, que ahora que dice 59 segundos, me va. Yo lo sé, me gusta. ¿Pero se puede hacer como ahora, güey? Sí. Desde que empezamos a jugar, está con 50 segundos. Te dije que iba a cerrar ahí la web, no hubiese hecho eso. ¡Diadro! Que ahora lo cerré, pues se puso a hacerlo de nuevo. Y ahora sé qué. Es verdad, yo sé. ¿En dónde te he instalado el DVD? En el SCD de... No, tengo disco duro, tengo SCD y M2. Ah, qué guay. Me necesita el disco duro del otro. Pero es que los dos son de 500. ¿Qué cosa? Los dos discos, pues el M2 y el... El SCD. 11 segundos, güey, por favor, Diosito. Uy, ya no puedo, güey. Yo le puse el disco duro este. ¿Cuándo he puesto el gobo, güey? Contra tu mamita. Te voy a mandar la foto de tu burula, güey. Te voy a mostrar a todo el mundo. Yo sabía que iba a empezar a huearme con eso, güey. El otro día también me recordé, güey. Yo siempre escucho a mi diario, güey. No, güey. Voy a mostrar a la Domi cómo es tu burula. Ay, pero güeyón. Sí, casi le da un beso a la Domi. Ah, no lo creo, güey. ¿La Domi está tirada? La hueona. La hueona. Sí, sí. ¿Te acordáis? Espera, espera, espera. No, pero esperen. Si tú estuviste presente de eso, güey. Debra, ¿te estáis esperando un poco o no? Sí. Sí, sí, sí. ¿De qué voy a decir? ¿Te acordás cuando me miraste en una en el carrete? Y dijiste. Ya, ya. Ya, ya, deja de pelarte. Y yo estaba con una hueona. Pelándote la hueona. Y la hueona va y se me tira por tu culpa, ¿no? ¿Por mi culpa? Por tu culpa, güey. Espera, si la hueona puede estar viendo a la hueona. ¿Qué es eso? Desubicado. Por eso estaba diciendo que se esperara una cigaleta un rato. Pero es que el vito empieza con la hueona, pues, güey. Yo me esperé. Yo me esperé. Vito, culiao. No se diga. Ya voy a ver si... ¿Dónde está la hueona? Ya voy a ver si es que me sale la placa, culiao. Oye, Chascona, ¿te terminó o no? ¿Ese segundo? Es que es cierto que lo estoy haciendo. Oye, que impacta cuando lo haráis por primera vez lo escuché. Ah, el soda ya... Ya me hizo un spoiler. Lo spoilearon. Ya, pero es que es distinto que te lo cuenten a escuchar, loco, güey. Si no es tan bacala, güey. Yo creo que los puntos hay que decir, oh, la hueá rellena. Jajaja. Es el peor que yo he copado con tanta vida, pero con el único. Un buen arco. Resident Evil. Ventajas enseñables. Oh, finalmente voy a dejar de jugar con este concho de sumar. Ah, no, porque es la segunda, po... Y no me saí de la placa. Placa, 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 placa. ¿Se ha funcionado? Está abriendo, espera de que nunca... No, no grite Ah, perdón, es que como nunca le abrí este tipo de juego en este PC Está tirando el direct... ¿Cómo es este tipo de juego? Porque solamente abrí el LOL y el Valorant aquí Si lo tengo desde ayer Entonces es que tenéis PC nuevo y hay juego LOL y Valorant En tu PC nuevo Si Es como cuando yo me armé un PC Un PC de última gama Con la última tarjeta de video y me puso a jugar Pokémon Ay si bendito Y ahí están viendo Estoy casi seguro que te estoy acercando Caleta al micrófono para hablar de repente Ah, si ¿Por qué? ¿Les molesta? Eso es lo que yo llamo cuando decís la gritima ¿Y ahí? A ver, siéntate normal y habla Hola El único LOL que se puede jugar es el TFT A ver, déjame escucharle Messi A ver Otra, hay que apretar los clickman y no escuchar ni una hueá Ni a dónde se supone que me dice Cuando hace click ¿Qué cosa? ¿Cómo? La hueá La hueá relleno Va a tener de buena Va a tener de buena Le ponís careta de hype Discula a la hueá más mala A mí me gusta la hueá, fuma A mí me gusta la hueá, fuma ¿Qué no te gusta, fuma? Fuma No me voy a salir como conectada así, va Calmado que me estoy metiendo Ahí recién entré al coso ¿Me estáis metiendo? Al coso, fuma Crossplay Tirametol Ah, ya Ah Tirárselo todo Conchetum, dale Abre todo Cocoroco Cocoroco Oh, no creo que se me haya buggeado aquí, po Jajaja Ahí sí Pover, fuma Ay, conchetum, me ha rellenado la galeta, joder Ehhh Player Survivor ¿Para qué te metí ahí? Si tenemos que invitar Plácata, 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 plácata ¿Por qué estoy con este viejo? WTF WTF Nooo Ya, lo que pasa es que Siguen sacando perca de este juego culiado Pero no, deberían habilitar, insisto Un espacio más de perca Bueno ¿Puedo poder llevar? No puedo jugar con 4 perca todavía O sea, ya Si quiero combinar La de Jill nueva De los totem La de totem que me gelea La de meterse al armario y sacar una granada Y... ¿Y? Esas tres juntas Oh, puede ir con un chacoco Oh, puede ir con un chacoco Y después no puedo ir O la... Agachadito rápido O el... Mordedura del muapo Cuando te voy a dejar una afuera Oh, puede ir full hincha pelota Que tiene la piedrita El del... León de la bomba El de la Jill de la bomba Y el... De la loca del pescado No sé Que estaba hablando Hubiera sido mejor Si... Si... El león hubiera sido el león Del Resident Evil El león de este es como muy... Es como muy... Unicarebo Es como muy el Resident Evil 2 Pero... Pero remexico No, pues del 2 original Ah, segurito Se le veía un cuadrado Me chacó el otro día Me terminé el Resident Evil 8 Y estuve como... Alrededor de 13 minutos Viendo los créditos De todos los conchizones que hacía en el juego Y ahí supe que vos nunca vayas a ser capaz de hacer una wea así Sola No, pues... Por fin te tengo intereses Si la wea parecía... Parecía tenerle fácil Tu wea Unos clics ¿Qué haces? No, lo tengo en inglés ¿Qué haces la wea? Igual las locos que hacen juegos acá en Chile Igual se están forrando wea no De hecho... Hubo una... Así como producción Más o menos grande Donde un profe de música estuvo ahí Que... ¿No sería un profe de videojuego? Pero que todos vieron... Todos vieron mal al principio Pero la wea era... Todos decían que era como un... Un... Justice... Así como tipo de pelea... El 2D... Entre comillas 3D... ¿Cachai? Eh... Combinado con... No me acuerdo que mierda más... Y la wea se veía terrible empulenta... Así como terrible producida para ser chilena... ¿Pero un juego nuevo? ¿Un juego de Play 4 era? El... ¿Blood Omen? Sí, ese... El que tiene música así... Ese juego... Ese juego la hicieron unos amigos... Y es malísimo el juego... Y se lo compró PlayStation... De hecho... El conchero de un chaquetero... No, pero es que de verdad... Malísimo... ¿Sabes cuándo estaba ese juego? Ese juego estaba... El 2017... Cuando fuimos al último... Festi Game... Ahí lo estaban estrenando... ¿Y la música? Bien, malísimo... Entonces es que si hubiera comprado... Acciones de ese juego... ¿No estarías Tonks para arriba? Sí... Y... Y el... Y el juego lo compró... PlayStation y listo... Los locos se forraron... ¿Pero luego están las ramas? Las ramas están haciendo... Están haciendo otro juego... ¿Están tan forrojos para tirarse entonces? No sé... Que quieren juntar más plata... Ya, pero... ¿Cuánto les pago a PlayStation? Por un juego... No... No sé... Cuánto les habrá pagado... No son tantos amigos... Pues conchero... Pero... Los locos... O sea... ¿Ganan por esa buena? ¿No? Independiente de lo que vendan... Independiente de lo que... Venden... Si venden uno... O venden 10.000... PlayStation les paga lo mismo... Conchero... Madre... Hombre... Me fui el primer latigazo hermano... Pero estoy en peligro... Uy... Chucha... ¿Ven a la cajita? ¿Dónde sale el latigazo? Creo... Me fallo... Ay... Me viene el latigar... Es que siempre me guío yo con el puto de Siron... Tiene... Tiene... Arruina de nuevo... Creo que es el mismo... Bueno... Ay... O sea... La pegó... Concheto... Me voy... Te da... Agotamiento... Tiene una... Te da agotamiento... Ojo... Se ha vuelto... Loca... Eso es el Vito... Me soltaré la corte camino... ¿Por qué? ¿Por qué te escucho cerca? ¿Con el killer? ¿Con el killer? Estoy con el killer... Para hace media hora... Concheto madre... Sí... Porque yo estoy reparando... Pero te escucho muy cerca vio... ¿Estás bajando por este? Eso Vito... Ven a trabajar... Eso... Estás por escribiendo el flip... ¿Viste? ¿Qué? Ah hermano... Si está por terminar... La wea... ¿Qué me estoy hablando? Claro... Reparán... Gracias... Casi yo solo... Casi yo solo... Ah... Este lo hago sola... De nada... Está bueno ya... Como le dice que le da tiempo... ¡Hay un zombie! ¿De quién venís corriendo vos? No... 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 Que... Que rico que no se me pegue... Me lo lleve eh... Estoy sintiéndome feliz en estos momentos... Me lo sigo llevando... Y el rast... ¿Te corre no? Eh... Lo tengo descargado... No tengo que probar... Ay... ¿Te arreglas triste con el rast? Quiero... Quiero ver si ahora puedo mirar las... Las cajitas... Oye... Conchetumare... ¿Por qué suena eso? Me asusté... Porque me infectó... Hermano... Tengo un zombie... Los zombies se matan tirándole pales... Pero no lo desprecien... En el carrete que has infectado vos... Chaaaaa... Conchetumare... Culeado que sigue... Bermito... Culeado... Oye... Pero que lea me... No me hagas que lea porque viene... Viene en MC1... Me ha latigué... Uy... Igual me dejo... Me quiero ir... Hay un tontema acá... Lo vas a sacar piolada, dale... Moso... Me voy... Lo estudiaste después de que te pegó... Me voy... Me voy... Sí... Igual no me quedé con... No me ha... Uh... Yo te creo que hasta con una rama te voy a ir Felipo... Jajaja... Disculpa... Jajaja... 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 ¡Chucha! Jajaja... Oh... Tengo un combo en el hocico... Me puse triste... Pase de un armario conchetumare... Conchetumare... Oh... Un trote emprendido... Lo saco... Mejor me va a agiliar... La buena Felipo... Nooo... No pude... Lo siento... Te supero... Placata... 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 No geleamos... No vamos a agarrar la venta en esto... No vamos a agarrar la venta en esto... Porque no hemos reparado nada hermano... Pero hicimos tiempo aquí... Está campeando... Está campeando... Hay un zombie que hueon... Zombie no me da esta hueon... Nooo... Está campeando todavía no? Nooo... Está campeando todavía no? Sí, sí, sí... No, no está campeando... No está la hueaa... Zombie... ¡Racka, racka, racka! ¡Racka, racka! ¡Racka, racka! ¡Racka! ¡Racka, racka! Uy... empecé a witchear... Venga... Ven, conchuch... Te voy a enseñar esta hueá como funciona. Mira, vos sois un zombie culiado a basura, te escuchas y mira, lo que te va a pasar a continuación no lo he vivido nunca. Toma, huevonado. Es que...es que estoy buitreando. Si, si no importa, no importa. En los botiquines, o sea, en las cajas hay una que tenga. No me llevo mal, que lo tengo mal. No, maldito, continúo por la partida. Voy a sacarlo, tengo tiempo, prestado. Me gusta. No me curaste, hermanito. Si, pues ahora te dije que tenis que vendar con la jeringa. Ah, o sea que no me deja curar completa si estoy así? No, si estáis curada completa. Uuu, me está buscando. Te moviste, poní mal. Te moviste, poní mal. ¿Quién saca con esta persona, no? Yo, yo, yo. No estoy con otra persona. No. Oye, ¿por qué dice Inject Vaxil y estoy vendando, hermano? Es zombie, por eso te dije que tenis que vendarte con la jeringa. No, 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 no. Espiona. Bueno, me voy a botar Don Gotti, eh. Gracias, Alfredo. Atrás de esto estoy reparando, en frente de casa de las chicas. ¿Dónde estáis, Domi? Aguantando, por mi vida. ¿Dónde? ¿Dónde me curaste? ¿Estáis con el killer? ¿Le están te diciendo que sí? Ah, no. Escuché con los estos. Ay, me latiguió de dos. Ya. Ándate. No, se me van a quedar al ladito. No puedo. Ay, ahí hay un zombie. Ay, me quedé de vos. Ay, concha de tu madre. Ay, concha de tu madre. Se puso amarillo uno. Ay, aquí, aquí. Lo puse. Lo puse amarillo. Mascaris. Uy, lo puse esta amarillo. ¿Estás llorando, Mayra? Ya está dos. Ya voy. Me voy a generar, Mayra. Estáis en un slot incliciable, Mayra. A ver, espérate. No te podés generar si no está hirido. ¿Qué? Verdad, Mayra. ¿Por qué me curé? ¿Por qué? ¿Por qué me curé? Son súper buenos. ¿Pero por qué me curé? No está hirido, Mayra. Estáis todo moqueando, Mayra. Ah, el látigo. Acá hay un... Cuando vi el látigo pensé que me pegó de río. De hecho, decía que si el látigo te pega cuando estás infectado, te sana. Ah, listo. No me sanó. No, no se pega, Mayra. No me sanó mucho. ¿Eso decía la descripción de Nemesio? Deja de decirle Nemesio. Vine. Sáquenlo, sáquenlo. Está conmigo. No, me gusta Nemesis, Mayra. No puedo no se crucen ustedes. Sí, 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 sí. Voy, 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 voy. Porque yo me voy a... Se volvió, se volvió. Está al lado, está al lado. De lugar. ¿Te sacó? Sí, sacó. Espera, espera una vuelta más. Ahí está, ahí está. Viene pa' acá, viene pa' acá. Ahora sacalo, ahora sacalo. Voy. Oh, viene furioso. ¿Te lo dejo? Sí, sí, sí. No, tranqui. Tranqui. Teni... ¿Te viene otra web? Sí, sí, sí. ¿Por ese? ¡Viene por mí! ¿Dónde está el pare de casa, chica? ¡Párenlo, párenlo, párenlo, párenlo! Voy, voy. No me estoy girando yo por si acaso. Esa quería... Plaga, 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 plaga. ¡Va, de vuelta, va, de vuelta! ¡Va, 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 el cuerpo! ¡Va, el cuerpo! Me va pegando. Le hicieron un nerfeo a la... Puña al agua. Si me toco yo, la pierdo. Si te intentai girar en el piso. ¿Alguna? ¿Has tocado usted? Eh... Ah, no. Ahora lo comprobé y no me quita la puñala en el piso. Pero sí cuando estoy parado. Ni el mismo se toca aún. Reparo, me geleo, o salgo... Salgo a alguien, me quito la puñala. ¡Ay, me la pego! ¡Flim, flim! ¡Decime! Se devolvió de nuevo, ¿eh? Mata los puntos, basura. ¡Chaaa! ¡Oye, conchito madre este! Nos queda un puro fernudo. Oye, ¿qué harás el nuevo nuevo? ¿Estás conmigo? Que te chique a reparar nomás, ¿eh? Pero... ¿Por qué delirás al zombie? No lo vi... No lo vi... De vuelta, de vuelta, de vuelta. No lo vi, huevo. Yo estaba mirando a los genes... Me asusté... Oye, repare el otro cabrón que está conmigo todo el rato. Estoy... No lo vi... No, pero está cerca del gen que estoy reparando. Me la me pegó una, guan. Oiga, a ver lo escucho más cerca. Ah, porque viene directo. Me voy, me voy, me voy, me voy. Se me lo acabó. ¿Cuánto todo el rato conmigo? ¡Viene por mí! Estoy reparando el otro. No, 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 no. Me lo llevo dejando a mí. Me pegó un combo. Oye, ¿y qué me hace esto de estar infectado? Te hace que te pegue con el látigo. Que te quite estado de vida. Dime que no viene para acá, o sí. Uh, no me vió, no me vió. ¿Qué piensas con los generadores? Ah, reparamos como el culo, guan. Dejamos dos juntos. Dos, pero no tres, guan. Está reparando el del medio. Reparen, reparen, reparen. Voy más de la mitad, pero lo colgo al lado mío. Lo colgo al lado mío. Hay que pillar el último, ¿no? No tira, está hecho. Mira, por donde colgó el grito hay dos. No te caes el zombi, ah, hueonado. Y luego está campeando a los dos ahí. El de más acá, el de la izquierda, está a la mitad. Corre. Ahora ha empezado a avanzar desde acá, ¿no? Cuando venga reparen el de aquí, eso es todo. Viene por mí. No puedo llegar con un árbol, coño, chato, madre. Vamos a la mitad. Avanzando como avión. Uh, me flasheé para el pico yo. Espero que no, Juan Fernández. Uh, me flasheé yo. Solo que para el pico flasheaba un manito mío. Pásame esa torca. Se me cayó. Me coge la inútil. Flip. Te tengo una mala noticia. Me sigue a mí, me sigue a mí. Repara, repara. No le pegó, no le pegó, no le pegó, no le pegó. Ahí se devuelve, se devuelve, se devuelve. Me sigue a mí, me sigue a mí, me sigue a mí. ¿Me pegó? Se devolvió, se devolvió. ¿Me cubre igual, Juan? Ay, hay un zombi. Me va a pegar a mí. Viene a pegarme un guate. Oye, ninguno de ustedes tiene autocuración, ¿cierto? Puta, me pegó el culiao, Juan. Casi lo reparé. Esto es a punto de repararlo, Juan. Se flasheó, se flasheó. Estoy geleando, eh. Me geleo y voy. Yo me muero. No lo he flasheado yo, Juan. Tengo que ser el otro motor, Juan. El loco está cubriendo esos dos tryhards, mente. Juan, este lo teníamos casi listo. Me morí. ¿Ah? Es que la mitad... Puta la agua, eh. Me voy a morir. Tommy, tu segundo cuelgue. Que te bote. Que... No sé, que te tome. Me dejó. Puta, se quedó conmigo, se quedó conmigo, se quedó muy conmigo, eh. Venía un zombi al gen. El zombi se lo deja moverse. Lo vi. Hola. Hola. Creo que es el otro generador, Juan. ¿Me has visto por ahí? No. Me estoy a reparar lejos de esos dos. Estoy con un zombi. ¿Por qué lo escucho? Ah, porque viene el fin directo. Déjame. Voy a tocarla, voy a tocarla. Hay un zombi aquí que le pasa, cuidado. Está conmigo, weón. El da ya está casi listo. Vayan, por favor. Viene, viene. Viene, viene. Viene, viene. Aguanta, aguanta. Como hombre, como hombre. No pude. No termine. ¡El hocico, corran, conchetumare! Me infecto. Viene el oso. Voy a llevar una puerta. Ay, me sigue a mí. Ay, Diosito. ¿No tengo chungos? ¿Por qué no tengo chungos? Porque tiene agotamiento. Ah, sí. Ah, verdad, conchetum. Me lo puedo tirar chungos. Uh, me pegó el meo combo en el hocico, weón. ¿Me abriendo? Cuidado. Estoy abriendo la otra, ¿eh? Me loco están. ¿Ven la puerta que está al lado de casa, chicas? Están al frente una de otra. Sí. Sí, sí, sí. Justo donde reparamos, una de otra al frente. Lo tengo ya al 99, eh. No puedo más. No puedo más, cabrón. Adiós. Qué tembilo. Me lo abrieron. Me va a pegar el guate. ¡Oh! ¡Salió el gnomo! ¡Salió el gnomo! ¿Qué gnomo, weón? Salió el gnomo, ¿no escuchaste? Es un gnomito que sale, que cuando le pegáis una patadita, te da un colgante de gnomo. ¿Te puedo parar o no? Hostia, hay un gnomo. ¿Te puedo parar? No. No, no, no. Me vio, me vio, coche de tu madre. Ahí, vete a otro. Parla, 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 parla. ¿Aquí? ¡Para la vuelta conmigo! Ya, suelta mi basura. ¡Puta la weón! ¡Tení que poner el chungo! Por la mierda. ¡Ay, me la hizo, man! Ya, pero es tu primer cuelgue. Tengo tiempo acostado. ¿Cómo sabe quién es mi primer cuaque, eh? Porque sale al ahí. Ah, verdad. Uy, el vito que tiene hoy ya no está. ¿Está campeando? Sí, más o menos. Está muy cerca. ¿Tienes tiempo prestado? Me está mirando fijo, ¿cuánto al frente mío? Medio. ¡Medio! ¡Está conmigo, Doki! ¡No, no, no, no! ¡Cuidá, está conmigo, está conmigo! Me está super extraño campeón. Te viva, te viva, te viva. ¡Chascona! Váyansele más, váyansele más. Bueno, bueno, bueno. ¡Gatea, a la salida, a la salida! ¡Gatea, a la salida! ¡A la salida, estúpida! Es que tenías la mira a la salida, pero cuando me tocaste se me fue a la mierda. ¡Jajaja! 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 ¡Ándate, ándate, ándate, ándate! ¿Por qué te hago toda sanación? ¡Porque te di tiempo prestado! ¡Va, va, 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 va! Me voy. Salí solo, concha tu madre. ¡Ahí está el gnomo de nuevo! ¡Oh! Ahora es prueba de habilidad. Yo estaba apretando el espacio como enferma. Sí. Nos morimos. Goodbye. Manito mío, ¿por qué? Dejate que te pegara un guate. Minimo si lo podías cegarlo, lo supera ahí. Se lo cegaba la sida, po. Pero no se va tanto. Pero se quedó ahí esperando el guate. Yo luego que venía con un zombie a la salida, me tenía enterla por el lado. Rango 1, el Tryharm. Easy, rank 1. ¡Uh! 25 puntos, ¡vamos! Bueno, hay que recordar que es el mapa más difícil para el Survivor. Que tiene una pura casa, chico. No tiene casa grande, donde yo pierdo. Tío, un árbol central de mierda que vale pico en serio, ponía unos hue. Buscando la placa. Hermanito mío, ¿qué hace la habilidad de Leon? Que sale como poniéndose en un parche curitado. No, metí ruido cuando te curas. No te quejas. Y si le sacáis... Si le falla la curación a alguien, le pegáis menos. No. Es mala la mano. Y tampoco me te ruido. Oh, no va, va. Es obvio. Y tampoco me te ruido. No. Ven para acá, Nea. Nea, nea, nea. Los puntos de sangre que gastaba acá no me afectaban al otro lado, ¿cierto? No. No. No, Nea. Ni los fragmentos ridicentes, ni la célula aurica. Oye, no sale la web de placa, Juan. A lo mejor te aburrirás la red de sangre. Pero el mapa puede ser... ¿Lo jugaste el mapa tú? O estoy truleando. Si. No, es que lo jugué, lo jugué. Está buenardo. O sea... No dijiste que no te había gustado. Oh, yo dije que el mapa me gustó lo que no me gustó. Ahí está. Tarjeta de identificación del Laboratorio Nacional de Hawkins. No, pues ese es de... No, no. Ese es de... Ese es de poco, poco, weón. Pero se parecía. No, pero el otro lo jugué en personalizada. Y... Está buenardo. Lo que no me gustó fue el Nemesis. ¿Se acuerdan cuando les pregunté qué juego a jugar y me dijeron Days Gone? El Vito llegó y lo hizo a pico. Me dijo, hermano, juegues a cagar. De juego, culiado. Tal vez puede ser... Tal vez sea envidia. Puede ser. Bueno, el loco dijo... Se lo haría callampa. Está un poquito caro para lo que... No, no. Ah, te dijeron Nostal le ofrenda del nuevo mapa. ¿Pero que no? No sé. A eso le dijeron alguien en el chat Ah, y vos le creí al topia De medium, le voy a echar una mirada al de medium gente Al que traemos esta semanita para jugar single player ¿Qué me apagiste? El de la coneja ¿De la bruja? El de la coneja Oye, ¿por qué estoy viendo el sótano? Pero estoy viendo los ganchitos del sótano Es mi destino Ay, tiene inmortal Ahora si veo al asesino Hay que sacarle otro totem Porque inmortal reemplaza el maleficio Me voy a morir al tiro Venirme de Days Gone y me regulé que no más El Little Nightmare también podría ser Está muy bueno Buenísimo, ma Oh, ahora lo voy a morir Juegue el Oris 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 Si se lo había visto Me gustan los juegos igual Súper entretenidos Juegue el Oris Juegue el Oris Juegue el Oris Si lo compran uno Justa conmigo Lo pueden jugar dos Si lo compran uno lo pueden jugar dos Más tirado que el Vito Estoy sacando un dotemprendido en casa chica Vamos tirado que el Flip en tu año El culiao, pero mira la wea que saca Oye, supéralo, va más de un año, hermano, por favor Vito culiao ¿Cuánto tiempo esperaste cuando te cuelgarme? Uh, lo viste Un májaro, weón ¿Qué pasa con tu cheto mare? Me moqueó El enucco culiao Oh, ahí están las granadas ¿Es Nemesis? Ah, si son Nemesis Si no son mis No está el Sotonagal Ese es un Fifo modo historia Oh, este Fifo así que no va a jugar nunca ¿Y en el Visage los jugaste? Si, va No es palpico eso, weón No, no les di idea a los conchos, weón, si no quiero jugar no, weón Ah, no queréis parte del terror? No Ah, ya, entonces no te recomiendo No, así como de esos full full noguero, o sea, weón No, weón, es que sean interesantes y que tengan de repente En volar se tiene un agua de terror, pero más Más principalmente, no es requisito No es requisito Me quieres latillear, hermanito Ah, ya, ok Ya, entonces Eh, buen muchacho me viene persiguiendo Ay, no, viene Lo voy a flashear Ay, te disto a ese chico Eh, el que me... Vito, aquí había un... ...gen... ...gen... ...segúno te lo he hecho Pero meta ya ni me hizo el toque, por favor Ay, weón Me hace el flu click Me hace el flu click Ayy Oh, me la pegó toda seguida, man Me hizo flu click No, pero viene apagado, donde estoy yo No, pero viene apagado, donde estoy yo Oye, semilla, ¿me colgaste? Déjame, tranquilo No, estoy terrible lejos de él Oye, no, culiao, déjame Hijo de perra ¿Sigue contigo? Está conmigo Tiene devorador de esperanza, hermanito No, weón No, no, no No, no, no Y deja de mostrar Eh, hay que buscar el totem, jóvenes Viene por mí Nada más importa que ese totem en este momento Ah, gracias No, gracias Aquí hay uno apagado Confirme No me wei No me wei Me lo pillé de fresco Concha tu madre Y con lo que corre este hueleado está roto así Tiene que coca Desjuegue a ese hueón y nos va a quedar uno para que no haga memento, weón Oye, ¿pero por qué te va el hueón? Pero si quieren atacar a hueonado Un pi-faja hueonado, pongo Oh, hueonado, pongo Tienen que pillar el totem antes de sacarme, eh C***, vamos, bueno Voy al segundo piso a ver Hay un zombi acá Este es le peligroso si alguien que no sabe la huella del espacio se mete porque empieza a pelotar y falla la probabilidad del toque Yo lo hice porque me saque un pedazo de piel Ah, ¿no te morí al toque si fallé? No, no me duro, por suerte Puta me dejó tirado el fuleado Lo saco, jetecito, lo saco Un zombie, buen Bueno, tiene memento, tiene memento Ahora tiene memento, bueno, hay que buscar el totem, va a matar al fiel Obvio, pues, bueno, así Oh, ¿y cómo es? Están los dos hueones acá conmigo sacándome, en vez de buscar el totem uno Pero yo iba buscando el totem dentro ¿Ya fue el que te amo? Conche tu madre Aquí está, loco, 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 loco Estoy poniendo el totem Viene pa' acá, viene pa' acá Necesito que lo distraigan, necesito que lo distraigan porque lo voy a mitad Estoy muerto No, detente No lo puede detener Está ahí el totem culiado, bueno Va por ti, va por ti Vito, acá está el totem ¿Dónde se acabó el soda? Me va a hacer el memento, vamos a conocer el memento Está muerto el soda Oh, cuidado Oh, me absorbió Oh, no tengo cabeza De no, tengo cabeza Ofreste al killer para el memento, eso dice Ah, pero viniste con una puta pep, oye Igual que ahora podíamos Igual puedo jugar toda la semana este single player Llamado Death by Daylight Que se juega solo Contra un asesino Uno contra uno se juega el agua No considero de tomarme trajente, va a apagar la cámara un segundo No, 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 no Ah, bueno Pato, el concho de mi hijo No, te llevo a la once No te esperes Que no te gracia Bájeme el doctorado, por favor, buen Viene pa' acá Oye, es la primera vez que estudié como en tres años Concho, no muere O sea, caer Concho, debe estar en el laboratorio Pasé abriendo cerveza, que es culio Callao, club de Pirke Callao, club de Pirke Debería ir a destruir Ay, es que me puse Que me puse Que me puse Ya, me pasa una de noche ¿Ves el cuerpo? No, me va a hacer bebé Esto, míralo No, vamos a hacer el otro Si recién llegué Igual Oh, te le damos Víjima Oh Oh Si voy a ir a sacar la bachuca Y tirarla Allá Al profe le gusta que lo pisen Chaki No, me sacó Llamo ¿Me invitan? Oh, me meto a la mala ¿De seguida te invito? No, no, me metí a la mala ¿Por qué yo no puedo meterme a la mala? Tienes que apretar en el más Y después en el nombre Si, pero si estés acuedonado Estoy diciendo ¿Por qué no puedo? Dile, dile Dile, dile ¿Estás online? Ah, no No me gusta estar online Ah, no Te invité Te invité, bueno Le invité a las dos ¿Dónde llegué? ¿Dónde está el nuevo? Le invité, no A ver Invítale a la sala Te invité por el Steam Hace invitation failed Invitar a la sala La partida no existe, dice O sea, la partida Ah, me decí que yo no existo Hagamos otra Invita, invita tú, Vito Tú ya no te has invitado Parece que soy yo, ¿sí? Porque dice Cada vez que estoy Para invitar Dice Connection loss Oh, me pasó Lo mismo No, reinicio Espérenme tantito Oh, concheto Vale, ya está pasado mañana Gente, Matic 2,24 Me estoy forrando Dejo todo Me voy a ir a las canarias De vacaciones ¿Quién se metió a Matic, gente? Estos días pasados Porque lo felicito Se pegaron por 3 1 por 3 Se pegaron Ahorizan de revisar las criptas Por las pausas Joy, a 1,7 Compraste Bueno, igual va bien ganancia Yo compré a 0,8 El otro día Cuando había bajado así A su mínimo mínimo Y ahora está en 2,2 Qué rico por 3 Y mira, ¿te editó? Oye, ¿perdad que el Elon Musk está reviendo Bitcoin, güey? Sí, güey Puede manipular Que le dé el mercado, güey Jejeje ¿Víctor? No, hubiera sido mejor Que le hubieran puesto El loquito Que dice el título Del Resident Evil 3 Así te creo Y ahora sí Invite, por favor Y ahora sí Y ahora sí Invite a un cámarco, güey Creo que el leo no le dio Por el mismo caso El invito ya El vito, pero es que el vito dijo Por esto Yo paso por esto Dijo Ah, ya No escuché esa parte ¿Cuánto te lo bajaste? Cae en eso No No, o sea El limbo eterno Hasta mañana Nos vemos Hasta la próxima Agarradirma Tengo pura Para Sofía Muy bien ¿No quieres jugar Con un personaje Que tenga más perros? No Es la wea Para probar los personajes Para jugar Y me pongo a jugar El juego culiado normal Tuve un déjà vu, profe Oh, conchetumare No gol a 50k Se los juro, chat Conchetumare No, va a caer esa wea No sea día de apuestas Lo van a saber Pero hoy no lo es Es una vez a la semana El día de las apuestas Acas No sé cuándo nos toco O cuándo nos toco Esa canchoso, vale Vamos a ver la placa culiado Placa está Si se me pega Buña tarde La dobi es para probar El personaje Para eso juego El juego normal No lleva ninguna perra nueva ¿No tenés punto de sangre acá? No Ya, pero es para ver Para ver la espalda Ese wechito rico No Pero no viste la nueva ¿Quién te te hiciste? Tiene momento Tiene momento El círculo No salgo Porque me estoy echando Todos los ramos Cuando baja O cuando están todos Sustados cabros Ustedes tienen que entrar Como el otro día Ahí Ir en contra de la corriente Cuando está todo en verde Ustedes tienen que vender Para sacar ganancias Después esperan que baje Compran de nuevo Ahora si quieren forrarse A largo plazo Compran y se olvidan Nada más ¿Cuánto tiempo va a estar Con la tecla y el techo Y la tumba, güey? Vamos Ah, el de Wings De nuevo estoy mirando el Ah, embolé mi per Que me hace Me hace mirar mi muerte La hueá del lío O el mismo asesino Se me está poniendo Un perche con este Pero si te Si te venía y auto Te vi autocuración Ahora tengo la otra Ya, pues Pero delante ¿Cuál es el sentido? ¿Está conmigo? ¿O no? Pero en la anterior Miré mi muerte también Me dejó Ah, porque me está Siguiendo todavía A mí Agro, salgan de ahí De donde están reparando Nunca 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 va a soltar Este motor Tiene ruina Peer ¿Ya está? De donde Me dejó entáculo De donde Tiene ruina De donde Hay Cuuro No mucho Es agua de turbio Los digas, claro, se lo aguanto Claro, el espectáculo Repare ya Que voy a creer que soy japonesa Quien está ganando fuego ya Una vez ya Otra vez pensé que era un totem y era una jugada esa Buscando el totem Vamos a armarlo Preparo en 3... 2... 1... Ya Voy por ese amigo Terminando de reparar jefecito Estamos listo Tienes loquita socio No, pero estamos reparando en fila India Voy por el friend Uhhh Ay, está conmigo Cómo te pillo tan fácil Jajajajaj Porque me vea lo guapo Oh, la re problema A mí me ocurre que hay un zombi Ohhhh Uy, ya se me da con el látigo Mira, mira, mira Lástigo, látigo сыx Jaja Imbecil No pigo nada Hay que reparar ninguno Es del centro, van Sigo corriendo por mi vida Los zombios Puleosos El amigo tiene sus días contactados con ese zombi ¿Estás? ¿Emibus esta? Amigo nos van a comer Ya no puedo aguantar más Es como muy rápido su hit Si, el combito así Tiene el agua para no poder meterse ¿Alguien va a sacarte o no? No, porque está el weón aquí mismo Yo estoy vulnerable a su amor Debe las patitas Voy Me sacaron No voy Dame la vuelta Ahí viene otro zombie culiao Ay, me pegó igual el corneto en el hocico Viene un zombie de mierda, déjame trabajar Permiso ¿Me dejó? Sí Domi se quedó contigo, yo se quedó con el SOA Muy estricto que tiendan a ver una quinita ¿Estás buscando la ruina o no la pide? Yo estaba reparando en un borde pero es verdad que tiene ruina El estado de salud de Resident Evil ¿Era azul o verde? Verde Verde Se sale una barrita azul ahora ¿Dónde sale barrita azul? Está infectado Sí Pero es porque estoy infectado, weón El virus te azul Claro, pero No puedo reparar porque si no van a quedar toda la fuerza al medio Oh, espiértate, espiértate, te acerco a casa chica La tengo Yo dejé uno igual lanzado al puerto, weón, pero fue hace rato Pero fue contra el medio Me dio, me dio, me dio, me dio Aquí vamos de nuevo con la persecución Me dio, me dio Está conmigo, está conmigo ¿Sabe qué? Hay que reparar si o si uno no es del centro, weón Me pegó el guate Hay que ir ahí, acerca de la gasolinería, hay uno Estamos trabajando en eso, weón amigo Ya, 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 eso Oye, toma la concha, weón Me lo llevo Me lo llevo Puta, lo tengo que ser igual por estar mirando el chat, weón Sí Me lo traigo Me pegó a través del... ¿Qué? Me pegó el combo a través del árbol, weón Cuidado con eso Ya, pero si viene al del brazo, weón Te borra a ti ya el árbol, weón No rompió el árbol, weón Me borra a mí Ahora, vamos Ya Y al lado de la casa chica Yo dejé otro que estaba avanzado Pero hace rato Oh, mira arriba, lo vi Oh, está flasheísimo, weón Lo ejecidísimo Viene, eh Terrible, viene atrás Terrible, viene Chústame Aquí va Terrible Listo, está conmigo ¿Va parando el último? Puta, me estoy curando Perdí la puñalada Bueno, ché, tu madre Me asusté No, pero no, si está conmigo Ojo, que te viene el noel Yo vivo día y noche Pensando en ti No, flip sale de acá Flip, acuera No, no, si estoy curado ya Ay, me la pego Estoy preparando con el amigo Al lado de casa chica Bueno, este nos preparando Pues mitad yo Este está el 60 Es que no paga el guate Nah, es muy rápido Ni siquiera, ni siquiera como que Como que gira el brazo antes Es como, ta, listo Un jab de los dioses Tres, dos, uno Lo terminamos Una puerta, otra puerta ya A ver, la puerta extra Uy, que se aprieto de nuevo El espacio para siempre Dejo no antino, eh Si, si, si Hasta que saque la domi Tengo Mucho cerca ¿Por dónde lo ves? Tengo No lo veo Tengo una puerta al lado mío Ah, está al medio Está al medio Ahora viene directo Viene directo Me terrible dio Me terrible dio Ah, Dios mío Dejé un toque de la puerta Voy para la salida Me está campeando No, ¿a dónde la viste, güey? Me está toneliando Ah, ya Imbécil Espérate, ¿dónde están? ¿Dónde están las puertas? Acá, ¿viste eso? La de que estaba más lejos Ah, ya Voy, voy, voy Me voy a morir Voy llegando, hermanito mío Por favor, avisa, güey Yo que le di una vuelta En 360 Quedó loco, quedó crazy Vas a llegar por alguien más Me tiró un combo Y falló Por mí, por mí Conchetumare, por mí Ya, tíse tiempo, tíse tiempo Tíse tiempo, tíse tiempo Tíse tiempo Tíse tiempo Está abierta la puerta Claro, la verdad Conchetumare No alcanza a llegar Estoy en la orilla Hijo de perra, güeyón Uy, es tu último cuelgue No, el inútil culiao sin vida Buen fanático Adicto al pico de Leon Ya, de momento Me hago de lento El vaso la culiaba ahí Hasta luego No, ¿estás bien? No, no estoy nada bien Oh, voy a ver Cómo te pisa la cabeza Oh, lo vi en primera persona Chau El avión se está dejando matar por un zombie ¿O el zombie se ve con él? Ah, está lleno Ya, vaya Tu, 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 tu Estaba con mi onda Por todo el killer Así que, que vaya, vaya Uh, yokeado al zombie A ver Bueno, ahora todavía no salí Un amigo, ahora ciego Es como un Lee Sin Ya gente, una más Y no jodemos más Solo quería ver el mori No llores Adicto al pico Hay gente Una más Y no jodemos más ¿Vas a acelerar el día del completo? ¿Qué anda acelerando? ¡Wea! Conchetumare El día del completo ¿El día del completo? Oh, weón Escuché completo Y me di un antojo de mierda De como cinco completos ¿Qué empano, no? ¿Atravesado? ¿Atravesado? Oh, viste que un visionario Inventó el completo De dos panes, weón O sea, el completo De dos bienesas, weón Luego inventó un pan Que era más ancho Que los panes normales Para ponerle dos bienesas Oh, psss Weón, todo su día Trabajando en eso El pato está El pato O sea, el pato Que está haciendo Un doctorado Y toda la weón De Estados Unidos En Cambridge Nunca va a ser Una weón Tan bien inventada Como esa weón El culiao Como si le gusta La doble El viste que quería aceptarlo No me llegó No me llegó No me llegó nada Ah, el viste Me invitó por acá Te invito por acá Te invito a la otra sala ¿Te llegó, Vito? Sí, sí El error de con el chubris ¿Nos saldrá luego, Max? No, pico Bueno No, el vanito No, patricio Es Marte, weón ¿Qué cosa? Es Marte No, no he visto nada Nada he encontrado en el taco El culpiente taco ¿Te llegó, Vito? No, no he llegó nada No, intento en irte a la mala ¿Te sale de los chubris o no? Pero que invita el Vito, po, weón O también Yo también Leon S. Kennedy Todos los días son buenos para tomar Oye, lo que es responsable, weón A la chascada le pasó así Tuvo que reiniciar, weón No, no, no No, no, no Deja ni siquiera unirme a tu Ojo Ya, te reinicio Nada Oye, hoy día O sea, no Cuando fue ayer Mi mamá se trajo la cachada de mojito A ver, manda una foto, weón Y hoy día como que Que me dio sepo, weón El foto no vamos, weón Sí, yo estoy como, patricio No, ya empezamos ¿Cómo se trae mojito, weón? Son Son botellitas Si la ¿Cómo lo mircholais? Ah, ya, ya Sí, pero es Spirit Spirit Mojito Oh, yo, 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 bro Una vez me compré una Un Bacardi de mojito Pero la weón mala, weón No, la Spirit Mojito Pero, weón Una delicia ¿Cómo un mojito? ¿Real? ¿Real? Porque la otra weón que me compré Yo era muy malo, weón No me parecía O sea, tenía como la esencia del mojito Pero en realidad valía muy pico No sé si era real, real Pero no soy muy Entendía en el tema de tragos Oh, el mojito Qué rico El mojito corona Ah, a ver, a usted no le gusta la cerveza Verde Ding, dum, ding Vamos, dum Está entrando, ¿no? Qué rico el mosquito corona No, no, no Tómate, me acuerdo de las últimas cervezas que dejé en el congelador de la casa del soda ¿Te acuerdas ahí? Todavía, había una ahí en la otra No, no recuerdo Que en Chuchavina que tomaba cerveza sin alcohol y se la vi Dura las que quieran hecho una obra de arte Ah, eso también Con un carrete también se la empezaron a tomar Está bien, po, weón A los buenos curados les pasa a esa hora, se dan ni cuenta De hecho, la están haciendo hasta un bien, po, weón No, me llegó, le invito a cenarme Puta, ya, los conches de tu madre Oye, tú no sé para qué andar Ahí sí, ahí sí Yo no me invito A ver a la weona A ver Din, dun, din, dun, dun ¿Cuál es el más mejor? El que sale así como sufriendo o no ¿Te gustan las perks? Está en inglés ¿El de la flash? ¿El de la flash no es la mejor? Ah, pero que está ahí con la mina ¿Glassmine? No, no, está ahí con la mina Es que también tiene una flash También tiene una flash Pero la deja en el generador Eh, la que está sufriendo Te recupera ahí el 40% cuando te descolgan de un gancho Al toque así Hum Hermano, dime, ¿cuál es la pina? Nada más La flash No, no, las tres perks de esa buena son el mapa no decente Eh Sale Sale una manito como colocando una bomba Eh, la plasma Última oportunidad en el mapa nuevo No No, no No, no No, no No, no No, no No, no Si la guay aquí no sale No sale, no Ya fue No anda a jugar una personaliza para ganarme las monedas con ustedes Pues bueno ¿Por qué ha sido un battle royal? Mira, hay un guan que te tiró la idea del siglo XXXX De un battle royal donde el humo sean ballenas Oh, ese sería mi battle royal ¿Un battle royal de barco? Pero que el humo sean ballenas que te vienen a comer ¡Oh, conchetum madre la idea del millón de dólares! Un migalodonis, migalodonis Si los amigos del Vito Culeado triunfaron con ese juego con Chesumar y Malo, se abuela a romper, pues, bueno. Pues está hecho para estar haciendo fila para compartir los derechos. Y es que los otros se juegan. ¿Cuál juego? Se llama Omen of Sorrow. Pero tiene muy buena banda sonora, güey. Ah, pero el agua la gris juega, no. Pero ese era el maestro Valentín Trujillo, ¿no? No. Valentín Trujillo murió, ¿no? ¿O está vivo? No, está vivo todavía. Pero se le quedan los dedos pegados en el piano, ya. No. ¿El Escavenger? Ese güey es como Ricardo Lago, pues, concho. Ese güey nació viejo. Nunca no existió su versión, joven. Otra, la güey. Un mapa culiado que salió. ¿El Escavenger se llama o no? ¿Corre? Ah, no, se lo tomó. Ah, pero me lo vio de frente a minuto cero, güey. Ay, estoy encerrado. Buena, Choro. Concho, toma esta pantalla. Está guardado, hombre. Hermano, voy caminando y viene corriendo un mastón de mierda. Sí, lo veo. Voy corriendo atrás de él. Le temes a las ballenas. Oh, buenísimo, bueno. Jugazo. Yo me lo compro. ¿Pillé que tenía el otro día, Soda? ¿Cuál? Stone Pylank. ¿La verdad es lo que me escucha? ¿Es un dinosaurio o algo? Sí, puede ser. Oh, este es un juegazo. Comprémoslo, perro compré. Lo compré, lo jugué tres horas y ningún coche sonora lo compré. Te hicimos un lagrondito, güey. ¿Ven con la guía atrás, güey? No. Hermano, ya lo puedo humar, güey. Por favor, repare. Ah, pero al lado, güey. Te estoy reparando hace rato, güey. Oh, ahora sí que viene, güey. Concha, tu madre. ¿Ves de esta, güey, la escalera? Me dijeron que estaba mala, güey. Bien, saltísima. Ay, me muero. Domi, no saltís por el... Cállate, concha, güey. Oh, analicé tarde que estaba acá. Me dejó, me dejó. No, no para. No para de seguirme, güey. Por favor, repare la... Sí, me vacuno. Hay una ventana que está huyada, por si acaso... Ya no puedo, va. Domi, ¿te lo saco? Uy. Un zombie. Ya, me rodean todo. Ya no puedo. Oye, ¿pero por qué te va y ven a reparar conmigo? Pero Domi no quiso que se lo sacara. Pero ven a reparar conmigo. No, no lo seguimos. ¿Terminaba el que estábamos haciendo ahí? Ah, casi. No tanto. Tienen un zombie para acá, por la rechucha. Oye, ¿te dejó tirado? ¿Qué volada? No, no sé si está corriendo al... Está como... Ah, no puede tomarme porque pasa... Pasó como dos veces la... La ventana, güey. Si no podía tomarme. No, no, no me olvido. El hueón no me olvido, puta, en la humedad. No sé, esto es que nada estaba buscando un totem. Se ve alrededor del Pilar. No sé, esto es de igual. No la dejó. Voy por Genda. Aprovecho que están por el lado de mí. Lo hice explotar como un golo. Concha de tu madre! Uy, no lo dejaste La bola les dejaste ¿Alguien lo va a sacar? Acaricia, me acuerdo Uy, casi le fallé Me pego el combo igual Gracias, hermanito mío Me alejo del centro para que reterminen ese, porfis Gracias, goodbye Veo como un zombie se aproxima hacia mí Entre las penumbres Lo veo yo al fondo ¿Lo paramos o no? Placata, 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 placata ¿Se repararon el del centro o no? No ¿Hola? ¿Me curáis? No te está siguiendo el guano porque lo escuchas Ya no, ya no, ya no Ya no, ya no Jaquito, Jaquito Un baile te va a dar un paquete Jaquito Porca ya Pasado en Batman Uy, pasó por el lado mío, canchito marido Yo no entiendo a quien habla Lo que se curió con un pitufo Si, mi, mi, mi Me vio, me vio, me vio Viene conmigo, ¿eh? No, creo que no estoy quieto Lo que creo Pero acabo de analizar Yo lo vení con esta tarde, güey ¿Y tú veis? Me estoy chupo Ay, me está guiando Me acabo de gilear Iba a venir conmigo Hermano, pido una vez nomás Estaba recién aquí, ¿eh? Lo yugué Uhhh Uhhh, paso por Alfred con miedo y lloro, una flor Una flor ¿Te vio? No No, me metiste con el ambito ¿Te reparo? ¿Te sigo repando el mismo? Oye, no termino, no, no lo termino No, no lo termino, no, claramente no lo termino No, ¿por qué viene para acá? ¿Lo termino? ¿Es el del centro? No No Voy a mirar el del centro y el del centro, güey No, está en la mitad ahora Ay, Virgen, tantísima Uy Repara otro, güey Estoy reparando el del centro, güey, ¿eh? Estoy con él al lado tuyo, güey ¿Dónde? Hay que respaldar con cojones Con cojones Viene un zombi Con chica, ¿eh? Con chica, ¿eh? Me cago la vida el zombi de mierda, güey No, creo que te mora ahí por zombi, pojones Noo, que... Era... O el zombi o el Nemesie, güey Y no se ve con Nemesie Uy, pero te colgó justo aquí Estábamos más ahí, güey Oye, veo a alguien parado tranquilo ahí, güey ¿Te vas a sacar? Yo estoy en el honor de abandono Uy, ya de nuevo apreté el espacio como desquiciar Estoy inderechita Ahí se la hambra con ordinario, güey No creo... Eh, me auto encerré No, me pegó Ay, me toqué ¡Salta, mongolo! Mire, reparemos este, güey Está el sótano aquí, está el sótano aquí Terminó Vivo, vivo un zombi, venga, zombi Vivo, vivo, vivo Vivo, vivo Repare, repare, llévalo yo Uh, cabrón, le pegó una bala, dice Faltará, güey, faltará El... El bomba... Va guiando a un zombi de la... De la manito ¿Me sigue todavía? No... ¿Me sigue o no me sigue? No lo metaste Ay... Chico, chico, el té ¡Salta! ¡No, conche tu madre! Me dejaron la antena de la puerta, no la abran ¿Eh? El primero es cualquiera Bueno, Tripp, a veces en la vida hay que hacer sacrificio Uy, la concha ¿Por qué te vayas a andar soltando el loco? Listo, una puerta 99 Fue la puerta, fue la puerta en la que dejaron... Atrás mío, ¿eh? Y los que están lejos igual pueden venir 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 No sé, yo digo no más Uy, entonces va bien Anda, 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 vivo Oye, vengan a sacarme Vito, vivo Vito, vivo lo que me sale el ayuwaki ¡Está con el Vito! Va a la checona, va a la checona, la encarga ¿No lo topo? No, no, el Vito se lo lleva a la izquierda, el Vito, eh... ¿Me acuerdas ahí, Tommy? Vamos a crack ¿Te dejó, te dejó? Sí Mira, ahí está la puerta, mira, allá Allá ¡Corre! ¡Corre! ¡Pero déjame pasar, déjame pasar, animal! ¡Está conmigo! Termina, termina, termina de que leerte, eh ¡A la puerta! ¡Está conmigo, está conmigo! ¡Abre la puerta, por favor! ¡Abre la puerta! ¡Voy a eso! ¡Voy a eso! ¿A dónde te fuiste? Te fuiste pa' la otra puerta, ¿cierto? No hablaste, man Mira cómo te veo Mira cómo te veo, weón ¡Ah, me dejó! Hermano estaba más cerca de esta puerta, el no... ¡Sí! ¡Abre la puerta, la otra! ¡No la dejaste, el noventa y nueve! ¡No la dejaste, el noventa y nueve! Es la otra Ni siquiera abriendo ¡Puta la wea! ¡No la dejaste, el noventa y nueve! ¡Está ahí en la otra puerta, weón! ¡Está ahí en la otra puerta, weón! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no! ¡Me va a tomar, me va a tomar! ¡Lo flacho, lo flacho, lo flacho! ¡Lo flacho cuando venga para la salida! ¡Atento! ¡Ya, ya, ya, ya! ¡No! ¡Se escondió el hijo de perra! ¡Tiene un hecho aquí! ¡No, no, no! ¡Que no le pegue! ¡No le pegue! ¡No le pegue! ¡No, que tenía un hookah ahí, weón! ¡No, el folio va a cambiar! ¡Y un zombie te delato! ¡No! ¡Me cago el zombie, weón! ¡Sí, el zombie! ¡No, pero que! ¡Me cago el zombie culiao! ¡No! ¡No! ¡Saca, lo saca, lo saca! ¡Pero, pero si te toma, porque si no te toma, no! ¡No! ¡Hermano! ¡No puedo más! ¡No! ¡Va asegurar a uno ahí! ¡Va asegurar a uno! ¡Ahí un zombie culiao! ¡Ahí lo pasamos! ¡El zombie culiao! ¡El zombie, weón! ¡El zombie, weón! ¡Uno apuñalaste, buena, 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 buena! Sí, 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 pero me voy para el otro lado para salvar al Vito. El zombie es lo que nos va a hacer aquí, güey. Aquí el zombie, te digo, comida. No, sienta. Aquí el zombie, no. Súntame, concha, tu madre. Vito, no te matí. Voy a tratar de ir a salvarte. No, 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 no. No, estás en el zombie, güey. No, pero el concha, la verdad no me cae, que tiene vocación de enfermera, po, güeyón. Uh, 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 uh. ¡Eh! ¡No! ¡Sí! ¡Sí! ¡Espectar, por favor! ¿Qué? Intenta... No, ya fue. Vale, pensé que me iba a salir a mi lado, güey. ¡Ah! ¡Ah! ¿Qué señor se fue en algún momento al lado tuyo Vito o estuvo todo el rato ahí? No, se fue. Mmm. Fue muy rápido, en nivel 3 ya el güey. El güey tenía justo un gancho a la salida y más encima no lo flasheó con la granada, güey. El güey es malísimo. Y el zombie culiaba más encima que estuvo todo el rato ahí. El culiaba se corrió para el lado, güey. Pero, ¿díjala, güey? Ya que te vamos a dejar este por aquí, el stream del día de hoy. Espero le hayan pasado bomba. Seguramente volveremos a jugar, tal vez, uno de estos días de nuevo en el PTV. O, si no, ya cuando sale, sale el próximo mes, sale el oficial para farmear punto ahí, de verdad. Y no jugar con ninguna finalidad, ¿cierto? Eh, como estamos jugando ahora. Que era solo para mostrar. Así que nos veremos mañana jugando otra cosita. Y ahí veremos qué es. Que alcancen todos, buenas noches. Y yo me voy a alimentar porque estoy cagado de hambre. Chao, chao. Good night. Good bye. Good bye. Motherfucker. Bitch. Motherfucker. Buenas noches, cabros. Buenas noches, cabros.